ha estado ocho años sin contar nada de lo que estoy contando aquí, pero ¿veis cómo no sé qué? Y no puedo dejar de pensar en mí. Entonces, ya va a estar un año y medio o dos aferrándose a este vídeo, ¿sabes? Que esto no es una causa, esto es una consecuencia. O sea, en plan, esto que estoy haciendo ahora mismo es una consecuencia de que él lleve toda su vida viviendo y comiendo a base de mí y decir un montón de barbaridades. O sea, ¿cómo llega tu vida, Dalas? ¿Por qué ha llegado a este odio? ¿Qué ha pasado con esta relación? ¿Cuándo empieza a ser tóxica? En el primer día. El primer día. Entonces, bueno, pues se presenta en casa de mis padres y supuestamente a llevarse ese perro. Bueno, él y sus amigos. Sí, sí, mis padres terminan en el hospital. Es decir, perdí 200.000 seguidores en bastante poco tiempo. Begin y Auronplay. Qué ganas tenía de escucharte porque es otra cosa más que en TikTok en esa época era bombardeo constante de ellos y de otros opinando de ellos, pero no se te escuchaba a ti. Ismael. Ismael. ¿Qué es para ti? Pues es mi persona favorita del mundo. ¿No sois pareja, no? No, no somos pareja. ¿Ya no? Nunca hemos sido pareja. Ah, ¿y qué papel ha jugado el feminismo aquí? Buah, todo. O sea, para mí, yo si no me llego a poner las gafas violetas en el momento en el que lo dejo con él y todo, yo no sé cómo hubiera llevado... Nuevo episodio. Nuevo episodio y nueva temporada de animales o humanos. Antes de nada, va a seguir todo igual. Lo único que los tres bloques, tres nombres, o que digo, desaparece. Va a seguir siendo una charla distendida con las tres últimas preguntas para que sepáis. Y pues, ¿quién tenemos para arreglar la nueva temporada? Pues nadie mejor podría venir. Mira, esta persona ya no estaba ni en mi... Yo la pensaba, pero no estaba ni en mi lista de estas que hacía yo porque yo me quedaba a venir. Pues hombre... Pues es al principio. Ahora ya, pues como ya se conoce, pues ya nos hemos dado a conocer y se ve que es un sitio guay, es un sitio para hablar. Sí, sí. Y bueno, pues ¿qué decís de la mitad de hoy? Que ha sido de las caras más conocidas y es de internet. También de las más odiadas, desgraciadamente, por diversas razones de las que hablaremos. ¿Llegó a ser el canal, el peor canal del mundo de YouTube? Sí, es un título que a día de hoy sigo llevando con orgullo. No hay otra forma de llevarlo, así que... Así que es un placer para hablar de todo esto. Y más, miare. Muchísimas gracias. Fíjate que yo descubrí tu canal a raíz del episodio donde estás con Melo, que habláis de mí en un momento dado, pero no porque me llegara por ningún seguidor ni nada, sino porque una de mis mejores amigas es ultra mega fan tuya. Ah, sí. Que, por cierto, luego te pidieron una selfie y se había pasado que va a flipar. Y de repente me escriben y me dicen ¡Tío! Mira, tío, tienes que ir. Si vas, me muero. No sé qué. Sí, pues gracias a... ¿Cómo se llama? Alicia. Alicia, gracias a ella de estar aquí. Sí. Así que... Bueno, es que Alicia es una crack. O sea, la verdad es que si no fuera por ella no me traería un montón de cosas. Es que ella es para maquillarse, para vestirse, para limpiarse. Pone vídeos, podcast, asado. O sea, es una consumidora nata. Así que... Qué guay. ¿Y qué diste? ¿Qué diste te ha gustado? Pues en general el episodio me gustó... No sé, o sea... A ver, quiero decir... Hay muchos podcasts que son de charlar con el invitado y tal. Pero creo que aquí lo guay es que te tomas el tiempo. No está ese contrarreloj quizás de son 35 minutos de episodio. Quiero hablar de todos estos temas, pero es imposible. Porque no llega a tiempo. Y el hecho de que también, como haya un margen de tiempo amplio, genera conversaciones que igual no estaban previstas. Y eso es lo más interesante, ¿sabes? Que a ver, tener una escaleta está bien. Pero cuando surge también la conversación... Pues antes de nada, ¿qué tal estás? Muy bien, sí. ¿Qué momento te encuentras de tu vida? Guay, estoy en un momento... Es mal momento que me lo preguntes en septiembre. Porque creo que es un momento crítico. O el 1 de enero. Totalmente. Como, no sé por qué, todavía no he pasado página de cuando iba al cole, ¿no? Entonces, todavía tenemos como metido en la cabeza que el año empieza en septiembre. Y es ese momento de nuevos propósitos, nuevas motivaciones. Ahora que hago con mi vida. En verdad es 1 de septiembre. El 31 de agosto era exactamente igual. Así que, con Infrecuentes, a tope. Que eso, pues... ¿Qué es? Para la gente que lo sepa. Pues para la gente que lo sepa, Infrecuentes es un proyecto de Pruebo Producciones, que es una productora audiovisual, que consiste en un canal de YouTube, pero también tiene otras muchas redes sociales, en atraer a un público más genérico ciertos juegos que antes eran considerados muy de nicho, como pueden ser Magic the Gathering y Dungeons & Dragons. Pero, desde hace también unos meses, en lo que es el apartado de rol, no solo jugamos a D&D, sino que también hemos jugado a otras cosas y tenemos interés en jugar a muchos más juegos de rol. Y lo más interesante del proyecto, lo más divertido del proyecto, es que traemos a invitados que nunca han hecho nada parecido. O sea, hemos traído a Rufián, hemos traído a Alberto Romero, a jugar una partida de rol, a Estopa, que ha sido espectacular. Y es gente que igual ha jugado una vez en su vida cuando tenían, yo qué sé, 19 años, sino World of War, porque no es a lo que se dedican. Además, también traemos a Influencers y... ¿Urón ha ido, puede ser? Sí, obviamente, obviamente. Obviamente, sí, sí, fue súper guay. Hemos traído a divulgadores también. Y no sé, es como decir, bueno, pues mira, estos juegos antes eran un poco considerados, incluso a día de hoy, de sótano, de friki y tal, pero lo puede jugar cualquier persona y es divertido y se puede generar una comunidad muy sana, ¿sabes? Y luego, algo más tienes, porque la gente igual te ha perdido la pista y dirá, ¿miare ahora qué se dedica? Claro, claro, yo ahora me dedico a eso, a tiempo completo y frecuentes. También sigo haciendo directos en Twitch, lo cual es muy divertido, porque lo digo para allá, un montón de gente me llega a un directo millón y dice, ¡guau, tía, me alegro un montón de que has vuelto a internar! ¡Qué guau! Llevaba sin verte siete años. Y yo es como en plan, nunca me fui... O sea, llevo desde 2018 haciendo stream en Twitch y si eres consumidor de Twitch habitualmente, me ofende que nunca hayas llegado a mi canal, porque significa que Twitch me está haciendo... esado humano, como se llame, ¿sabes? Yo nunca me fui de internet, sí que es verdad que tuve una época en la que pasó muchísimo mi presencia, porque estaba salvo, necesitaba desconectar, necesitaba reubicarme, pero empecé en Twitch, o sea, fue dejar YouTube, pasó un poquito de tiempo, incluso en algún momento llegaron a cruzarse y empecé en Twitch. Twitch me daba algo que YouTube no me podía dar. Primero, más facilidades a la hora de moderar los comentarios y el chat y todo, porque con YouTube era una cosa que tenía que hacer yo, solo. Y al final, pues todos esos comentarios de odio de gente deseándote lo peor, te los comes tú, aunque llega un momento que disocias y lo haces tiquití, tiquití, bloqueado. También, pues, eso es una carga. Entonces, en Twitch tú tienes, puedes ponerte 25 moderadores si quieres y ellos te moderan los comentarios antes de que tú sí que los veas, y la carga psicológica se nota un montón. Y luego, pues, con YouTube había como un punto de esclavitud en lo que se refiere a las cifras, los likes, los dislikes, currarte mucho un vídeo y que luego no llegara a lo que tú esperabas que llegase. Era como un sufrimiento constante y Twitch era todo más distendido. Era como, bueno, yo empiezo aquí mi directo, charlo, juego, a quien no le guste no lo ve, normalmente no van a venir y a comerse una hora y media de mi directo para terminar diciéndome pula, en fin, y entonces era mucho más fácil y más divertido. Luego Twitch también tiene sus cosas malas, ¿eh? O sea, al final... Tía, hablaremos del mundillo ese... No, y ya no solo de lo que es el mundillo, sino que hay esa esclavitud de YouTube, pero luego en Twitch, ojito, porque en YouTube, por ejemplo, me podía ir de viaje, dejaba tres vídeos preparados y desconectaba al 100% del viaje. En Twitch tienes a un montón de creadores de contenido que son incapaces de irse de fin de semana a ver a su abuela que está a punto de morirse, ¿sabes? Porque si no hacen directo tres días piensan que se van a la mierda, porque son tres días que dejan de generar también dinero, que al final sí se dedican a eso y que es su única fuente de ingresos. Con YouTube, no, con YouTube pues se generaba a poco a poco, tú subes un vídeo y pues tienes igual un rango de varios días en los que ese vídeo está vivo todavía y... Pero bueno, ahora lo he dicho, me dedico en frecuentes, tiempo completo, en el proyecto lo fundamos tres, que somos Isma, yo, bueno, Isma, Panda y yo, no voy a poner delante para no espantarme y los tres dedicamos todo nuestro tiempo básicamente, porque empezó siendo una idea de venga, va, sí, jiji, jaja y ahora somos como 12 personas trabajando este proyecto. Igual que aquí, oye, estamos en mojollón, ¿eh? Que Robert no ha podido venir, que está atrapado y esto que estáis viendo, porque se me ha olvidado decir, lo estoy grabando yo solo, es decir, vais a ver cortes porque me voy a ir levantando a parar las cámaras como ahora. Promoción hecha tuya, vamos con la mía, ¿conoces la marca? Hombre, por supuesto. ¿Has trabajado tú con Platanomela? Con Platanillos, sí, sí, varias veces además, sí, son geniales. Pues ya no hay rebajas, tenéis el descuento del 10% con el código ANIMALESHUMANOS, para que sepáis. Y me ha llegado esto, que creo que es nuevo, si no me equivoco, que se llama, eso, que se llama Cumbia. Cumbia, que es esto de aquí que debe ser, bueno, debe ser, no, es un estimulador del clítoris, estimula el clítoris para compartir en pareja, tú sola, sole, lo que sea. ¿Tú tienes productos de Platanomela? Sí, yo tengo un montón. Es famoso bomba. Todo, lo tengo todo. O sea, de hecho, estoy muy gracioso porque yo había hablado muchas veces con ellos, hacía un montón de años y de mi grupo de amigas fui la primera que empecé a tener como juguetes sexuales y además tenía un montón, pero un montón. De hecho, tengo vídeos míos antiguos, la primera vez que me fui a vivir sola que el baño los tenía como todos sin colección y llegaba un momento en el que ni siquiera los había probado todos, o sea, a veces recibí un paquete de como 5 juguetes sexuales y ahora como chicas, ¿alguien quiere? O sea, ¿alguien quiere probar? Y a día de hoy me lo seguimos recordando del palo de Guatia, mi primer consolador me lo regalaste tú, pues qué guay. Qué bonito. Vale, y relacionado con esto, que por cierto es la marca número 1 en bienestar íntimo relacionado con el tema de la sexualidad y todo esto. Tú a la hora de tener relaciones, ¿cuáles son tus red flags ahora mismo? Oh, mira, mis red flags son que esa persona no se lleve bien con ninguno de sus ex, obviamente. A ver, si tú tienes solo una expareja y has tenido la mala suerte de encontrarte pues una persona que no te ha hecho bien la vida, es normal, pero estas personas que han tenido muchas relaciones y con todas se han terminado a matarse y a lo largo de los años han mantenido una mala relación, es decir, con el paso del tiempo la cosa no ha mejorado y tal, normalmente me genera un poco de rechazo porque siento que a no ser que hayan sido circunstancias muy concretas, yo vivía en otro país, tuve dos o tres relaciones en ese país, me volví y no me ha tenido contacto con ninguna de ellas, eso es otra cosa, ¿no? Pero esta gente que es el palo de no, es que este ex es tal, es que este otro ex es tal, es que este otro ex no sé qué, es como bueno, pero a ver, algo malo tienes tú también, o sea, en plan, no quiere decir que lo hayas dejado porque tú tienes algo malo, pero que me parece raro que solo me hables de las cosas malas que te han hecho y no haya ni una sola persona a la que le guardes cariño, ¿no? Que es eso, que al final una relación para mí, bueno, para cualquier persona debería ser algo como muy intenso, muy preciado, puede que se termine, todo se termina, pero si a nadie le guardas ni un poquito de cariño, igual es que no conectas tanto con la gente, eso me tira un poco para atrás. Luego, joder, podría decir tantas cosas, tampoco me voy a poner aquí a enumerar una lista infinita, pero... Es decir, como que solo se preocupen ellos... Sí, claro, es que yo creo que son cosas que a cualquiera le saltarían las alarmas y una cosa que no me gusta nada de la gente es cuando no se saben reír de ellos mismos, la gente que se ofende muy, muy fácilmente, que dices, obviamente no voy a atacarte, o sea, no voy a pasar la relación en reírme de ti, pero es guay que todos tengamos un poco de capacidad autocrítica y que incluso seamos capaces de convertir esa autocrítica en algo divertido, ¿sabes? Y la gente que es como que no se le puede decir nada porque la mínima es como un plan de ¿a qué te referías con eso? pues igual se los era una broma y ya está. Pues estas preguntas tenéis en la página web de Platón Melón que tiene mogollón de información sobre estas cosas, sobre conocerse uno mismo, así que recordaros 10% de descuento y bueno, que la vida es una, hay que aventurarse ahí a descubrir cositas. Así que, promoción hecha, vamos, antes de entrar todo el jaleo que tienes, a tu vida de, pues a mí me interesa cómo ha llegado mi área hasta aquí, pero echando hasta, o sea, de dónde viene, quién es, mira, remontándonos a los inicios, a los inicios de todo, yo cuando tenía ya como 7, 8, 9, 10 años, mi hermano editaba vídeos, yo qué sé, de series que le gustaban, cosas así, tonterías, ¿no? También estamos hablando de igual de 2008, ¿vale? y a mí me llamaba mucho la atención, entonces aprendí a editar muy pequeñita con el dinero, no sé si te suena, bueno, pues... ¿De qué años sienes tú? Yo tengo 26, sí, pero aprendí muy pequeña, o sea, en plan, hace casi 20 años que aprendí. ¿Y eres de...? ¿97? ¿97? No, de... Ah, vale. Sí, tengo 26. ¿De dónde eres? De Barcelona. De Barcelona, sí, de Barcelona de toda la vida. Pues todo, usted no le olvidó el vídeo de First Days, de Cartagena. No, no, ay, me suena mucho. No, pero es que ella es de Colombia, claro, de Cartagena. No, Cartagena... Ah, sí, sí, me suena, me suena, sí, 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 pero me hubiera sido genial que yo hubiera sido chichada con los 97, y apenas te dije, no, tío, que es del 97, que es un barrio de lo tan sitio, ¿sabes? Entonces, Barcelona del 97, vale, ¿y empiezas con tu hermano? O sea... No, no, mi hermano no me ayudó, o sea, mi hermano editaba y yo lo miraba y le decía, ya te gustaba, ¿no? Sí, sí, y bueno, pues aprendí a editar lo típico con tutoriales de YouTube y al final el programa ese era muy básico y es muy intuitivo, es muy fácil, ni siquiera así sigue existiendo, y yo era la que editaba los vídeos tontos que grabábamos en el cole, o sea, en el cole yo con mis amigos nuestros juegos eran muy frikis, muy recreacionales, yo qué sé, nos disfrazábamos y fingíamos ser cantantes famosos en el patio y lo grabábamos con mi cámara porque yo tenía la típica camarita de vídeo pequeñita y luego editaba vídeos y tal y así es como comencé, luego ya... Eso en tema vídeos, pero tu vida, ¿cómo era? O sea, ¿tú eras feliz con la infancia? Yo tuve una época y yo empecé a estudiar en una escuela en la que no encajaba para nada, o sea, primero, yo he pasado por distintas escuelas, ¿vale? Hasta los nueve años estuve en un sitio y luego mi hermano se cambió y pues a mí me dio la... Si mi hermano se cambia, yo también quiero cambiarme, como comprobarás, yo si mi hermano hacía una cosa, yo quería hacerla también, y mi hermano era brillante y yo era como en plan de quiero ser como tú. Entonces, me cambié de colegio y este nuevo colegio pues no estaba hecho para mí, pero para nada. Hice muy buenos amigos, de hecho, como una de mis mejores amigas era la popular de la clase, pero yo era todo lo contrario, yo era como la ultra mega friki, ultra mega marginada, la mani macho también, y gracias a Dios porque ella como que me adoptó bajo su ala y era como un poquito subprotegida, que si no me hubiera comido un aloe bullying que flipas. Y aún así, pues fueron unos años un poco duros porque yo no encajaba ni con la escuela, ni con el sistema educativo de esa escuela, ni con mis compañeros, porque mis compañeros sí que estaban un poco más cortados por el patrón de las exigencias de esa escuela, yo no era una buena estudiante, que es distinto que no ser inteligente, ¿sabes? O sea, era inteligente, pero no era una buena estudiante porque no me gustaba estudiar, yo tenía tendencias mucho más creativas, artísticas y tal, y en ese sitio eran muy exigentes con las matemáticas, con las ciencias, e incluso el único arte que yo sentía que se respetaba en esa escuela era la música, que también tiene mucho de matemáticas, o sea, la música es una ciencia también, entonces, fueron desde los, estuve ahí desde los 9 hasta los 15, si mal no recuerdo, y no te puedo decir que fueron unos malos años porque sí que es verdad que conocí a gente que a día de hoy me he sido llevando con ellos y tengo muy buena relación y tal, y creo que también algo aprendí de esa experiencia, pero no fueron unos años en los que yo me sintía especialmente feliz, sentía constantemente que no llegaba al nivel de exigencias, y había una parte de mí, esa dicotomía entre que en el fondo yo sabía que no tenía por qué llegar a esas exigencias para ser una persona válida, porque lo sabía, desde pequeña tenía eso muy claro, al menos mi autoestima siempre ha estado más o menos bien, pero a la vez tenía una frustración muy grande porque sentía que decepcionaba al azote de mi alrededor, ¿no? Y supongo que en parte por eso me refugía en el mundo de los vídeos, o sea, encontré un hobby que era una cosa en la que yo era buena porque para ser tan pequeñita pues aprendí por mi propia cuenta y claro, yo hacía esos vídeos y a mis amigos era como un plan de la siguiente película que te has montado, ¿no? Y me montaba películas de una hora a veces y me refugié muchísimo en ese mundillo y ya pues en el mundo de los videojuegos y lo mítico, ¿no? O sea, al final es un poco la historia de muchos frikis o los marginados del cole que encontramos nuestro lugar en otros sitios y a menudo ese sitio es internet que tiene sus cosas buenas. Y ahí ya te abres YouTube y empiezas. Entonces, no exactamente, yo en este colegio pues conocí a un compañero de clase, era uno de mis mejores amigos, empezamos una relación y a los dos nos encantaba jugar a Minecraft porque él también era muy friki y pues empezamos a jugar a Minecraft y a otros videojuegos y él tenía, sin mal no recuerdo, estamos hablando de hace 12 años o más, tenía un amigo con el que quería abrirse un canal de YouTube y se lo abrió y entonces pues como que yo empecé a ayudarle con algunas cosas y sobre todo con el servidor de Minecraft, creamos un servidor de Minecraft que para ese momento era 2011 creo, era el servidor de Minecraft más tocho de España, o sea, era una barbaridad y quizás no había tanta gente jugando pero yo qué sé, me lo invento y igual había 800 personas jugando en ese servidor y era súper top. Entonces llegó un momento en el que pues claro, mi novieta en aquel momento necesitaba ayuda con el server y grababa vídeos en el server porque se crearon un canal de Minecraft que también eran unos canales de Minecraft más famosos de ese momento sobre todo porque enseñaban a hacer muchas cosas con Redstone que es, bueno, una cosa como muy concreta del Minecraft y yo siempre estaba por ahí pululando en el servidor y eran las moderadoras y administradoras del servidor y siempre estaba pululando entonces empecé a aparecer en los vídeos y llegó un momento en el que él y yo dijimos oye, vamos a abrir otro canal que sea para cosas que no sean solo Minecraft, para otros videojuegos íbamos a enseñar nuestras caras y tal, pero éramos muy pequeños, o sea, 2011 o así, que ahí habría Rubius y poco más, claro. De hecho, Rubius no había enseñado la cara, o sea, yo recuerdo, sí, yo recuerdo y de hecho nosotros durante un tiempo tampoco la enseñamos, hicimos el típico vídeo de enseño mi cara, o sea, fue una época muy divertida, Rubius no había enseñado la cara, yo recuerdo el vídeo de Rubius enseñando la cara que estaba como una especie de terraza, una en balcón y la cámara subía, no sé qué, era la época de lo de flechipo, ¿sabes? y todo eso y bueno, YouTube no era nada lo que es ahora, o sea, nadie hacía YouTube por ganar dinero, nadie, porque no se podía monetizar directamente. Total, que empecé con este chico, nos quedamos al canal de YouTube, llegó un momento en que lo llevaba más yo que él porque él tenía el otro de Minecraft y al final, pues llegó un momento que el Akish Project, que es mi canal de YouTube, aunque la gente lo conoce como mi Akish Project, realmente se llama Akish Project, lo llevaba prácticamente solo yo y ya pues me empecé a montar mis paranoias, mis blogs y cositas así, pero es que incluso antes de ese proceso yo, antes de crearme el canal de YouTube en verano, a veces grababa vídeos en mi casa como si fueran blogs antes de que existieran los blogs y yo subía a Facebook, entonces ya ha tenido que hacer una cosa que yo tenía como en las venas desde muy pequeña, total que a un momento ya pues que lo dejo con mi noviete de aquella época, me quedo el canal de YouTube solo para mí, elimino como todos los vídeos con él porque él decide que ya no quiere estar más en redes sociales y tal y digo bueno, pues tiro para adelante con el canal y así es como nació Akish Project básicamente. ¿Y cuántos, te acuerdas, cuántos suscriptores tenías antes? en ese momento igual tenía 400 suscriptores, o sea, era muy poco pero para la época era una creadora pequeño, mediana ya, ¿sabes? Piensa que en ese momento el otro canal que teníamos, el de Minecraft, creo que tenía como 17.000 suscriptores, era una barbaridad, o sea, era una barbaridad eso y bueno, pues empecé con mi canal de YouTube ya pues como haciendo yo solo mis cosas y tal y ahí fui a la época en la que empezaron a nacer las agencias y los sponsors, yo recuerdo cuando Rubius se mudó a Machinima que la gente se enfadó un montón porque decían que se había vendido, por eso me hace mucha gracia hablar del pasado de internet porque en cuestión de 10 años la cosa ha cambiado radicalmente, o sea, ahora nadie se va a enfadar contigo porque tengas sponsors o porque tengas una agencia de publicidad detrás, pero en ese momento como todos habíamos empezado por hobby, los que de repente querían monetizar ese hobby eran vendidos que ya no lo hacían por amor al arte, ¿no? ¿Cuándo te llega a ti la primera marca o el primer trabajo? Mucho más adelante, sí, mucho más adelante, piensa que yo en ese momento, claro, cuando yo empiezo con mi canal de YouTube tengo 14 años, no necesito sponsors, soy estudiante, luego 15 años ya tengo mi canal sola, sigo sin necesitar sponsors, luego en 16 era una época de mi vida en la que yo lo que tenía que centrar era estudiar y al final el canal era pura diversión, luego a los 16 empiezo ya con una concadenación de dramas en los que a poco a poco todo lo que estoy estudiando lo voy dejando y ahí ya me llegan los primeros sponsors que si mal no recuerdo las primeras cosas que sponsorice eran las típicas páginas rollo AliExpress, de hecho creo que era de la matriz de AliExpress que es la primera página que quería hacer una colaboración conmigo pero no fue no fue una agencia o sea antes de yo tener agencia me llegaron sponsors por mi cuenta y yo me creé el típico correo electrónico tal y una página rollo AliExpress me quería mandar ropa y pagarme por hacer un vídeo y pues ahí empecé ¿y ya estudiaste algo o ya acabó tu...? eso eso fue una movida yo he estudiado un montón de cosas pero un montón de cosas lo que pasa es que ya entonces ya conocí a mi famosísima relación tan genial que tantas cosas buenas me ha aportado y literalmente cosa que yo empezaba a estudiar cosa que me obligaba a dejar de estudiar entonces yo empecé o sea hice dos grados luego retomé el bachillerato online y todo a la que llevaba unos meses era como en plan de tienes que dejar de hacer esto porque si estás haciendo esto estás distraída no me prestas atención bla bla y entonces ya pues ¿qué has contado? no sé si lo había contado alguna vez puede ser que alguna vez en directo pero... hemos empezado fuerte sí, hemos empezado fuerte pero es que forma parte forma parte de esa adolescencia y de hecho es una cosa que a mí me ha marcado mucho yo quería además que vinieras porque buscando información sobre ti alguna vez o ahora para probarme la entrevista veo que no hay una versión clara tuya una entrevista en condiciones tuyas sino que tú pones miar en youtube y son todo youtubers amigos de él o él hablando de ti entonces todo el mundo va a tener la versión de ellos entonces a mí me gustaría para la gente más adelante que pueda meterse y ver tu versión entonces para eso hice el podcast para estas cosas entonces... bueno yo no sé igual pequeña tonta en su momento pero yo pensé no estaba pensando nunca en lo de quien cae autor va todo lo contrario yo pensé que si yo no tengo la necesidad de salir a contar mi versión a defenderme con niñas y dientes y tal es porque estoy muy tranquila con mi conciencia o sea yo sé que todo lo que se cuenta de mí es falso y no tengo por qué rebajarme al nivel de que realmente que es lo que llevan buscando un montón de años porque sabes que esto genera eco tú respondes y entonces tienen otros cinco vídeos para hacer diciendo no porque no sé cuántos entonces yo fui como en plan de mira me van a estar difamando me van a estar calumniando yo voy a tomar el camino que creí en ese momento que era el correcto que era llevarlo judicialmente camino que con todas las entidades del mundo a día de hoy muchas veces me he replanteado si fue lo correcto o no fue lo correcto y dije no tengo por qué ensuciar mi imagen convirtiéndome en una creadora de contenido de salseo porque para mí eso no es un contenido que para mí sea válido así que no tengo por qué entrar en ese juego ¿qué pasa? que al final lo que ha provocado es lo que tú dices sí quizás yo pensé en ese momento que igual en cuestión de uno, dos, tres años esta gente tendría nuevas víctimas ¿sabes? exacto yo sabía que siempre iban a ir detrás de alguien pero pensé que igual se aburrirían de mí y que irían a por otra persona ¿no? pero doy mucho dinero o sea doy mucho dinero esa es la movida y ellos mismos lo han reconocido abiertamente en sus vídeos que doy mucho dinero incluso siete años después ocho años después por cierto o sea tú eres la única invitada que ha venido y ya de antes me han puesto en comentarios de no lleves a miare no sé qué porque alguna vez te han recomendado lo que sea y justo hoy a la mañana he visto un comentario también de ah en la de Melo a Melo siempre le ha gustado opinar sobre ciertas personas pero con otras como que se queda ciega aquí juzga duramente al chocas por la chorrada que dijo pero sigue siendo amiga de miare de Celopan y de muchas otras personas que participaron en el acoso y derribo de Dalas o sea esto de hoy fresquita y ya sale tu nombre en comentarios por supuesto cuando hablé con Melo cuando hablé con Melo también no lleves a miare y yo además soy soy una persona que si me dices que no haga algo voy a hacer exactamente lo contrario o sea que es perdido hacer eso conmigo porque voy a hacerlo o sea sí o sí pues nos hemos quedado donde donde el señor sí yo te quería preguntar porque me da curiosidad o sea a ver todo esto si no lo quieres hablar no, no sí esto básicamente fue casualidad literalmente nos conocimos en la cola del salón del manga ¿tú crees que conocer a alguien en la cola del salón del manga puede desencadenar en algo bueno? y literalmente fue así yo a ver la cuestión es que la pareja con la que yo había estado antes uno de los motivos de nuestra ruptura es que encontró la fe y me dejó porque no estábamos en el mismo punto espiritual básicamente aunque suene genial decirlo porque como te digo éramos muy pequeños ¿no? y yo con esta persona a día de hoy me llevo muy bien cuando viene a Barcelona podemos quedar para tomar un café y tal pero obviamente en ese momento el primer amor no sé qué pues estaba otra mega dolida y claro pues este señor tenía una serie de vídeos muy famosos que quizás es la serie de vídeos por los que la mayoría de la gente de aquella época le conocen que se llamaban pruebas de que Dios no existe y yo me veía esos vídeos porque como te digo en este proceso personal mío estaba tan dolida que me gustaba ver esos vídeos y reafirmarme en mi creencia atea ¿no? en contra de pues bueno los motivos por los que había tenido que dejar esa relación así que yo ya lo conocía de las redes sociales y nada básicamente pues yo fui al salón del manga con una amiga además es que hacía muy poquito tiempo que lo había dejado con mi novio así que estaba en un punto muy vulnerable de mi vida acababa de cumplir 16 años ah tenías 16 ¿él? 20 sí y coincidimos en la cola del salón del manga porque la noche antes él había puesto un tuit llorando como hacía siempre de que se olvidara la mierda de unos no sé cuántos y a mí me dio pena y le he respondido el palo de venga que mañana al salón del manga tus seguidores te van a dar un abracito no sé qué me stalkeó no sé cómo o sea en plan pero aprendió mi puta cara porque fue pasaron la cola del salón del manga y me reconoció total que estaba con varios amigos y tal por cierto todos ellos maravillosos con muchos de ellos a día de hoy me sigo llevando súper bien sí ya no son amigos suyos claro es una persona que a ver se los habrá cargado un poco a poco sí bueno es que es una persona que no es capaz de tener no ha tenido jamás una relación un vínculo sano con nadie entonces muchos de sus amigos ya dejaron de ser sus amigos antes de que nosotros lo dejáramos o sea mucho antes y luego otros muchos después y no tenía nada que ver conmigo eran sus propios vínculos sus propias relaciones eran puro veneno entonces bueno y ahí os conocéis sí ahí nos conocemos fiji jaja hablamos un ratito no sé qué venga cuál es tu número te doy mi número teníamos todos los astros se alinearon para que pudiéramos tener algún tipo de contacto luego con los años aprendí y entendí que aunque no se hubieran alineado los astros él los hubiera alineado porque él estaba a la caza en ese momento aparentemente de casualidad teníamos un conocido en común y me dijo que quería hablar de ese conocido en común una excusa de mierda pero yo pues en ese momento dije vale y le di mi número de teléfono empezamos a hablar empezamos a hablar y pues es bueno sabes lo que es el love bombing pues la primera noche ya o sea claro ya te estoy diciendo que lo acababa de dejar con mi novio con el que había estado pues casi tres años y además había sido mi primer amor y estaba en un punto muy buena de mi vida y además me sentía en ese momento sé que tenía autoestima muy baja porque que te dejen porque acusan que alguien te deje porque de repente se ha hecho religioso ¿sabes? y ya no seas en ese momento como yo me percibía es que yo ya no era suficiente supongo que me consideraba una diosa y no me podía idolatrar a mí no sé yo estaba en un momento que tenía la autoestima bastante baja y pues esta persona desde el minuto uno cuando llevábamos nada tres horas hablando wow nunca me había pasado esto con nadie nunca había conocido a nadie con quien conectara tanto y yo estaba flipando en mi casa era como en plan ¿qué coño dices? ¿sabes? pero la típica que sigues hablando con esa persona sigues hablando pasan los días y tal y bueno obviamente él las cosas como son o sea en plan como cualquier persona de su perfil al principio es encantador o sea una persona tiene que enamorar por supuesto o sea y de repente a él le gustaban todas las cosas que a mí me gustaban o sea una cosa que a mí me gustara un montón mis aficiones mis hobbies él era un apasionado o sea tú la primera época la recuerdas buena no buena no o sea la recuerdo falsa lo que pasa es que porque claro con los años tienes que aprender a identificar todas las cosas esta luego cuando yo conocí a sus exparejas y no me refiero a las exparejas que había tenido antes de mí a medida de los años que he ido conociendo a las que ha tenido después de mí porque ha tenido varias después de mí con todas era exactamente lo mismo no es no hay nada sincero o sea yo creo que esta persona nunca ha querido vivir porque hay mentes que son tan retorcidas que es muy difícil de llegar a comprenderlas pero lo que sí que sé es que con todas o sea en plan hay un manual literalmente de cómo enamorar a una persona y esta persona utilizaba ese manual no había nada sincero en sus interacciones ni siquiera ese minuto uno entonces te podría decir que al principio lo recuerdo bueno sería mentirte porque yo de la persona de la que me enamoré o me enganché no existe o sea era completamente falso fue una idea que él implantó en mi cabeza que durante un tiempo se esforzó en fingir que existía pero con los años descubrí que no existía primero porque luego cambió su forma de ser conmigo y segundo porque luego cuando conocí a todas las demás a todas nos había dicho exactamente lo mismo o sea ese lovewarming de nunca había conectado con nadie como contigo nunca nadie me había entendido tanto a veces literalmente copiaba y pegaba mensajes porque claro además encima con muchas de nosotras era la vez o sea en plan tenía varias relaciones a la vez no estamos hablando de cuernos de aquí te pillo aquí te mato ni siquiera yo que sé un amante estamos hablando de relaciones de años simultáneas lo que sí que flipo es que yo no sé cómo conseguía apuntar o sea mientras estaba contigo tú sabías que era una relación cerrada sí sí totalmente pero luego te has enterado de que había cuernos de que había otras muchas relaciones cerradas y yo no sé era consciente de ninguna de ellas o sea literalmente él tenía varias novias ¿lo ha aceptado? ¿lo ha dicho algo sobre esto? no de hecho bueno a ver yo no sé qué es lo que ha llegado a decir él a lo largo después de un montón de años de hecho yo llevo un momento en el que incluso a pesar de que para los temas judiciales y todo eso pues a veces tienes que estar pendiente de las cosas que se dicen de ti y tal yo intento no ser la persona que tenga que verlo porque cuando tengo una época que tengo que verlo mucho termino anímicamente fatal entonces lo evito así que no tengo ni idea pero en su momento lo negó rotundamente o sea lo negó rotundamente incluso a pesar por ejemplo una de esas chicas de hacer un vídeo una chica que me había unas semanas antes hecho un vídeo criticándome a mí un montón obviamente mandado por él y luego unas semanas más tarde hacer un vídeo diciendo efectivamente éramos novios hemos estado juntos todo este tiempo era una amiga mía que se flipó que no sé qué pero claro es como qué haces si tienes audios tienes fotos tienes vídeos que lo corroboran pero vas a volver a hacer un vídeo para demostrarlo y que entonces él haga un vídeo diciendo que no eso fue un fin de semana que os enrollasteis y entonces tú tengas que sacar las conversaciones que se vean durante seis meses es que es un no parar o sea hay un momento en que dices bueno la movida es que es una cosa que a mí me liberó mucho en su momento es que a su audiencia no la vas a poder convencer es que no lo hemos hablado pero es que su audiencia es de las más duras que hay y tú la has sufrido constante y la sigues sufriendo de locura tengo que decir que están empezando a ser destronados porque joder algunos youtubers grandes o youtubers grandes tienen audiencias que tela o sea flipas pero sí lo de su audiencia es muy heavy y no la vas a poder convencer entonces llega un momento en que dices hostia en realidad la gente que tiene un poco de dos dedos de frente no hace falta saber mi versión para saber que esta persona no está viendo la chota yo no sabía la versión de mi madre pero antes de eso ya la había visto cosas que ha subido que ha hecho y ya está si tú has visto algunas de las cosas que ha llegado a decir las barbaridades que ha hecho que ha dicho etcétera da igual que no tengas mi versión o no tengas la versión de todas las demás chicas que han estado en movidas con él ya puedes identificar un poco el perfil entonces la gente que puede la gente que escuchará mi versión y que atenderá mi versión es gente que ya antes ya lo había calado su audiencia no o sea su audiencia da igual que tú le pongas todas las pruebas del mundo porque a ver me ha salido un montón pero que esta persona se ha peleado con todo internet no ha dejado a nadie no ha dejado absolutamente a nadie y muchos ya han respondido y muchos ya han refutado y muchos han demostrado con pruebas pero es como un fanatismo yo creo que lo hemos dicho pero por si acaso estamos hablando de Dallas Review por si todavía no ha quedado claro bueno y la audiencia tiene un nombre en concreto que se llama Pambisitos Pambisitos eso que si os fijaréis hay un Pambimbo de emoticono que en Youtube no sé suele salir cuando alguien escribe porque me saldrán bastantes Pambisitos en Youtube creo que no en Twitter sí en Instagram no no dejarme panecitos y así cuanto más comentarios más se ve o sea que es que yo además según vas hablando a mí es que es inevitable que me va viniendo los vídeos que va no sé si él pero youtubers van a poder hacer de esto y es como me va viniendo cada vez es va a ser bueno pero igual no igual va a ser no 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 mira ni siquiera te digo una cosa yo ahora te digo es que ponga la mano en el fuego de que van a hacer un montón de vídeos van a hacer un montón de vídeos y te digo una cosa son tan ansias que no van a dejar de hacer esos vídeos ni por llevarme la contraria o sea igual una persona orgullosa diría mira ahora por putearla y por dejarla mal no voy a hacer un solo vídeo ¿sabes? no van a poder no sean capaces no sean capaces les puede el odio y la rabia que tienen vale pues vamos a porque la gente se preguntará la gente que no te conozca ¿por qué ha llegado a este odio? ¿qué ha pasado con esta relación? entonces vamos por partes ¿dónde se empieza a resquebrajar esa relación? ¿cuándo empieza a ser tóxica? en el primer día el primer día literalmente el primer día ¿cuánto tiempo estuviste tú con Varas? pues mira desde octubre de 2013 hasta marzo de 2016 tres años no llega tres años pero casi dos años y medio vivimos juntos y todo la movida es que en esta fase de una semana en la que nos estábamos conociendo de repente él tenía muchas ganas de quedar conmigo ¿por qué? porque me imagino que anteriormente ya había tenido alguna relación con alguna chica cuando tú eres una persona tan manipuladora o pillas a tu víctima en el momento idóneo o tu víctima poco a poco quizás se va dando cuenta y se va alejando entonces yo creo que él sabía que tenía que enamorarme ya para que yo no hiciera ese proceso de decir uff esto no me conviene así que literalmente yo que sé a los cinco días de conocernos o así un día me escribe mientras yo estaba en clase y me dice me he enterado de una cosa de ti que estoy flipando y como no vengas ahora mismo no voy a volver a hablarte nunca más en la vida y yo en medio de clase como eso te genera un shock mira a día de hoy me lo hace un pavo y obviamente lo manda a la mierda obviamente y más después de cinco días pero como te digo que tenía autoestima bastante baja y al final él se aprovechaba mucho también del rollo de ese de ser una persona más inteligente del universo bla bla no sé qué llega un momento en que quieres ser validado por él sí ¿quieres echar un vistazo? no vale y en ese momento fue como había dos había dos lobos dentro de mí y los dos estaban fatal uno era como eh dios no quiero que esta persona piense mal de mí o sea si hay alguna forma de hacer que esta persona deje pensar mal de mí porque mi autoestima está por los suelos tengo que hacerlo ¿no? y el otro lobo era ¿qué coño le habrán contado? o sea en plan ¿de qué cojones se han enterado? porque yo le empecé a decir ¿pero qué ha pasado? o sea a raíz de qué ha sido? no te puedes enterar de nada yo en ese momento no tenía ninguna polémica tenía que ser algo privado e íntimo de mi entorno de amigos o lo que fuera y yo no había tenido una pelea con nadie ni nada entonces yo era como ¿pero qué ha pasado? ¿quién te ha dicho qué? ¿qué te han contado? vale eh pues eso yo estaba como en plan ¿pero quién? ¿quién? ¿y qué te ha dicho? no te lo pienso decir por Whatsapp bueno no era ni Whatsapp en ese momento no sé por dónde hablábamos Facebook quizás tenemos que quedar en persona porque es que si no te lo juro que la mayor decepción de mi vida y yo vale literalmente campana en el cole o sea en plan en la hora de la pausa me piro en el cole ya estaba estudiando un grado ahí ya empieza también el declive estudiantil que te comentaba antes pillo un tren me voy a un sitio donde quedábamos en concreto que si mal no recuerdo era Samboy no pillo un bus y nada más me bajo del bus que él estaba esperando en la parada del bus me coge y me planta un beso y le digo ¿y esto? todavía no nos habíamos besado ni nada no 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 solo habíamos hablado por teléfono y y me dice es que llevo varios días intentando quedar contigo y no me hacías caso entonces he tenido que buscar una excusa para que me casas y en ese momento me o sea me hizo gracia porque claro pues 16 años la autoestima por los suelos fue como ay esta persona está pensando mucho en mí claro la angustia la ansiedad que me hizo pasar ya solo en esas horas no es sano obviamente ese refuerzo tóxico de me enfado contigo luego te doy un beso eso engancha o sea es que es totalmente como una droga y esto te lo dicen cualquier psicólogo cualquier psiquiatra cualquier experto que estas conductas en una relación en un vínculo afectivo pueden generar una dependencia porque ¿qué pasa? que a partir de ese momento cada vez que él se ha enfadado conmigo yo quería el beso obviamente porque si él se ha enfadado conmigo pero sé que después del enfado viene el beso o que incluso el enfado puede ser que sea falso acuda donde está él para recibir esa parte positiva ¿no? así que desde el día uno fatal o sea fatal luego las cosas como son en ese momento fue como ay bueno un besito no sé qué pero pero también me abrumó un poco porque tenía 16 años no lo conocía y volví a casa bastante rayada y lo mismo estuvimos varios días hablando es que él me hacía sentir culpable de todo o sea a día de hoy me parece que es lógica que si yo necesito unos tiempos para conocer a alguien necesito unos tiempos y ya está los respetas o si no te parecen bien no vamos a tener nada es súper mícito en ese momento no en ese momento me sentía todo el rato irresponsable de cómo se estuviera sintiendo él yo necesitaba unos días porque lo acababa de dejar con mi primera pareja era joven era pequeña no lo conocía de nada y él si no quería quedar con él en cuestión de dos días o tres era un machaque emocional en plato me estás haciendo daño estás jugando conmigo no sé qué y yo era muy sincera yo era súper sincera decía es que no sé si estoy preparada para tener algo con alguien ¿sabes? en este momento bueno llegó a presentarse en la puerta del trabajo de mi madre cosa que no sé cómo descubrió o sea no sé cómo descubrió mi madre sabía quién era él porque yo le había hablado de él o sea yo con mi madre siempre tengo una muy buena relación y claro cuando empecé a hablar con él pues dije mi madre estoy hablando con un chico no sé cuántos y tal así que le reconoció y se presentó a la puerta del trabajo de mi madre llorando que flipas y diciéndoles que me he enamorado de tu hija y tu hija me está haciendo daño tu hija no me hace caso bueno pues cuando vio que a mí no me o sea cuando vio que a mí no me estaba depredando todo lo que quería o podía depredarme fue a por mi madre o sea literalmente y claro mi madre una persona que en su vida no ha encontrado a gente como él nunca si tú nunca has conocido a nadie como él tú no vas pensando por la vida que la gente es tan falsa o tan mala o tan manipuladora a ti se te presenta a alguien llorando y tú lo primero que piensas es que las grimas son sinceras ¿no? pues claro mi madre habló conmigo del palo de se ha presentado en el trabajo está súper angustiado si tú no quieres nada con el tía díselo ya ¿sabes? o sea en plan de no el chaval lo está pasando mal así que sé sincera con él ¿qué pasa? que yo fue con plan de si es que yo estoy siendo sincera y lo que le estoy diciendo es que yo por mí sí pero necesito tiempo bueno pues él ya llegó un momento y te digo que esto fue en cuestión de una semana y media que fue del palo de mira o me das una respuesta ya o no quiero saber nada más de ti ¿qué pasa? en ese momento estás empezando a generar ese vínculo con esa persona y que además él está provocando con todo lo del love bombing que te digo y eso yo fue como en plan de entre que me digas que tengo que estar contigo ya y que me digas que nunca más me vas a volver a hablar vale pues te digo que vamos a estar ya juntos o sea que no respeto nada mis necesidades ni mis espacios vale o sea que ya entraste en esa relación forzada digamos o sea ese es el comienzo que ya fue así claro ¿y cuándo os vais a vivir juntos? pues pues mira al cabo de un año creo que fue más o menos o de ocho meses o así y claro tú ingresos tendrías poco o sea ¿cómo podías permitirte? ¿o pagaba él? no no la movida es que él él vivía a tope de lejos entonces como quería estar como quería tener más control sobre mí y sobre mi vida y sobre lo que hacía dejaba de hacer desde mi punto uno se quiso mudar más cerca obviamente siempre maquillado de amor siempre maquillado de amor y se mudó literalmente a mi pueblo de toda la vida donde yo vivía y tal entonces él y con eso no era suficiente lo que quería es que yo estuviera con él o sea todo el tiempo así que me insistió mucho en que me fuera a vivir con él básicamente y en ese momento como tú dices yo estaba estudiando no tenía ingresos y me fui a vivir con él pero realmente no vivía con él o sea lo que hacía yo era estar en su casa como no pagaba el alquiler hacía todo lo demás o sea en plan limpiar bueno de hecho la casa y todo lo encontré yo ir a ver el piso todo todo lo demás y pero que te decía ven y limpia un par sí o sea en plan literalmente al principio igual la primera semana y media fue el palo de ven y quiero estar contigo no sé qué no te preocupes yo tengo dinero o sea en plan lo que quiero yo es estar contigo cuando ya llevamos pues eso un par de semanas era el palo de oye es que como no aportas en la casa tendrás que aportar de otra manera y yo era el palo de me parece muy bien pero yo voy a comer a casa de mis padres me voy a ir a casa de mis padres o sea yo lo hacía todo que supone un gasto yo lo hacía en casa de mis padres que por cierto que vivir vivir estabas en su casa a tiempo estaba en su casa los momentos en los que no iba a sobrevivir a casa de mis padres y ahí fue cuando empezó todo el rollo de tienes que dejar de estudiar porque estás perdiendo el tiempo lo que tienes que hacer es trabajar para poder tener dinero yo ya como te digo tenía 16 años y igual como mucho 17 y llegó un momento que fue un martillo pilón del palo de es que si no ingresas dinero cómo vas a hacer una vida cómo vas a poder en algún momento aportar aquí no sé cuántos estudiarte está haciendo perder el tiempo tienes que trabajar porque bla 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 no sé qué total que dejé de estudiar y empecé a trabajar para él como editora ¿cuánto te pago a ti? porque a mí todavía pede mucho dinero todo el dinero básicamente sí nunca me pago nunca porque su lógica era que esa era la transacción que yo vivía en su casa y a cambio trabajaba para él pero como insisto yo no consumía en su casa entonces era como además en esa época él ya era muy conocido o sea él a qué nivel estaba empecé a ser muy conocido en ese momento y se ganaba mucho en YouTube también creo que perfectamente ganaba 2000 euros al mes es que además también si se pudo ir a venir solo es que sí o sea en plan y que no recuerdo si era una paga que le pagaban también sus padres o sea en plan él viene de familia de pasta la verdad es que no te sé decir o sea yo a su padre no lo conocí nunca así que no tengo ni idea y conocí a a su madre y a su padrastro y a su hermana pero muy puntualmente porque no son de aquí ellos no viven aquí de la familia de él vale eso que eso que hacías de su editora y él en ese momento con quien se relacionaba porque él ya era ya tenía un nombre en YouTube andaba yo que sé llegasteis a conocer Rubius todos estos no nunca él nunca se ha relacionado con otros creadores de contenido a buenas nunca solo a mal o con algún rédito porque por aquí pasó Esti soy una pringada y me comentó que me quedé flipando que encima a ella fue quien le hizo famosa porque Dallas hizo un vídeo contra ella y se le volvió en su contra porque a la gente dijo joder que tía más guay y me dijo Esti que el tío le escribió un correo diciéndole oye esto va muy bien podemos hacer como que te has enfadado y yo ostras es verdad es que sí es que esta persona lo tiene todo calculado es que esa es la movida es luchar contra si tú eres un ser humano normal y corriente no puedes ganar porque hay que tener hay que ser muy maquiavélico para poder llegar a esos niveles de friandad ¿sabes? entonces el sitio se relacionaba así sí, bueno es que de hecho cuando yo lo conocí no tenía amigos dentro de lo que es el mundo de clavos de contenido y fuera pocos también de hecho algunos de los que te digo que conocí también en la cola lo estaban conociendo el mismo día ¿sabes? no eran relaciones muy longevas y todos los amigos que tenía en cuestión de pocos meses dejaban de ser amigos porque siempre terminaba arruinando su autoestima y su psique entonces la gente se iba de su vida y luego no te sé decir ahora mismo no sé recordar si se iba con algún clavos de contenido pero es que todos los que recuerdo era mala relación no tanto como ahora no tan mala durante un tiempo todavía él su contenido también ha ido muy en equilibrio o sea tú miras su contenido de 2015 o 2014 y era tóxico también pero no pero también hacía otras muchas cosas ¿sabes? fue solo tal sí a día de hoy por lo que yo tengo entendido el 90 y pico por ciento de su contenido es salseo sí ¿cuándo tomas tú la... ¿por qué se rompe? ¿lo dejas tú? ¿te deja él? sí en plan después de mucho mucho tiempo aguantando muchas mierdas que en una relación no se tienen que aguantar que yo catalogaría de una forma pero como judicialmente no se ha comprobado no he dicho esa palabra porque qué tal pues no lo digo pero mi percepción es que era una relación que a mí me estaba generando un daño psicológico también físico y emocional yo personalmente una cosa es lo que sea mi percepción otra cosa es que lo que un juez diga que eso no es también hay mucha misconceptión la peña piensa que nosotros hemos tenido un juicio y que a él se le ha declarado o sea se le ha absuelto no es verdad nunca hemos llegado a juicio por violencia de género nunca hemos llegado a juicio entonces ¿qué has pensado? no no si le denuncié esa es la movida yo le denuncié hace un montón de años es una decisión que si volviera hacia atrás haría de otra manera ahora mismo la verdad creo que me hubiera asesorado mejor lo hubiera hecho con más tiempo y sí o sea era la decisión correcta porque como digo para mí era violencia de género pero creo que el proceso igual lo hubiera llevado de otra manera incluso mi propio proceso emocional y tal y es una lástima pero es que el sistema es muy re-victimizante muy re-victimizante yo ya desde el minuto como que denuncié sabía que no iba a llegar a nada porque en el momento en el que yo llego y le digo a una jueza que cuando estoy haciendo las declaraciones las primeras declaraciones ¿no? que se ha metido en el whatsapp web en mis conversaciones se han ido todas las conversaciones se las ha descargado se las ha enviado su currero lo cual es un delito flagrante o sea en plan aquí no hay algo que de hecho si el mismo reconoce que efectivamente sí que tiene esas conversaciones y la jueza que me responda ¿qué es el whatsapp web? ahí ya dije es que esta señora no va a entender nada o sea no va a entender nada porque esta violencia que he sufrido no solo ha sido en la intimidad de la relación sino que se ha trasladado a un espacio mediático y esta señora no va a entender si no sabe ni lo que es un puto teclado ¿sabes? o sea hay que renovarse hay que renovar un poco entonces bueno sí le denuncié pero no llegamos a juicio nunca y luego pues ya para la gente que sepa hay cuantas causas abiertas o tenéis ahora pues mira te mentiría si te dijera un número exacto la verdad porque ahora mismo no sé si son tres cuatro por otros temas o sea bueno porque claro después de eso yo nunca yo públicamente nunca dije nada eso es otra cosa que la gente se equivoca mucho porque claro él y que tú tienes el derecho de decir tú sentir todo tiene que ser judicializado y aún así no lo hice la peña se piensa como suele escuchar su versión que todo esto nace a raíz de que lo dejamos y yo empiezo a gritar por los cuatro vientos que le voy a denunciar no es cierto yo no dije nada yo lo único que hice fue un comunicado diciendo que lo habíamos dejado comunicado que a él no le gustó porque no me permitía hacerlo o sea él y yo lo dejamos y aún así estuvimos varios meses en un tiradía aflojado de relación en la que él me vendía que quería estar conmigo y que de hecho estábamos juntos yo iba a su casa dormía con él o sea en plan una relación normal y corriente pero pero a la vez decía que no podía estar conmigo porque yo tenía que madurar y no sé qué pero a la vez no quería que nadie supiera que lo habíamos dejado porque las cosas como son yo le hice muy bien su imagen públicamente muchísimo o sea lo petó estando conmigo básicamente en esa época tuve vídeos que fueron virales y luego tuvo otros muchos vídeos que fueron virales porque salía conmigo y porque tal sin embargo él y sus amigos youtubers dicen que tú eres quien eres gracias a él y quien soy una persona a la que habéis arruinado sabes es que esa es la gracia soy quien soy lo que tú has dicho antes el peor canal del mundo eres quien eres a pesar de diría literalmente literalmente porque tú igual habrías tenido una carrera mucho mejor menos manchada por todo esto o sea en plan él lo que quería era hacerme daño porque yo al final todo empezó porque yo hice público que lo habíamos dejado y lo hice sin su permiso porque yo llevaba semanas diciéndole no puedo más necesito que lo hagamos público porque me duele todos los días recibir mensajes de gente diciéndome porque no estás con él porque no sales en los vídeos con él me duele tener que fingir que todo está bien me duele no poder tomarme un mes de desconectar de las redes sociales porque tengo que ir a tu casa a grabar vídeos porque tú quieres contenido conmigo sin parar no puedo más quiero que la gente lo sepa porque cuando la gente lo sepa va a ser cuando será oficial y yo me podré quitar esta carga y él que no que no que no que no hasta que un momento en el que dice no me vas a utilizar más porque me estaba utilizando lo hice público y ahí pues él ya ahí se rompió todo sí o sea en plan dijo bueno pues si tú me haces daño que para él eso era hacerle daño como si fuera un ataque y yo poder o sea mi derecho a hablar de un momento de mi vida sin tampoco tener que ensuciar su imagen ni nada para él era un ataque porque no estaba y él ya empezó a hacer vídeos contra ti sí entonces yo le denuncié todo esto lo llevé por lo privado y todos los movimientos que yo hacía en lo privado él los contaba en público y llegó un momento y llegó un momento que la gente se empezó a pensar porque también él alimentaba esa narrativa que había sido una guerra y eso no era una guerra porque para que haya una guerra tiene que haber dos bandos que se están tirando bombas y yo no estaba en el campo de batalla que él estaba o sea mi campo de batalla era otro distinto y el suyo era pues las redes sociales y ya cuando vio que le daba mazo de pasta hacer eso se volvió loco con las denuncias empezó a denunciarme a mí empezó a denunciar a todo Dios a todo Dios ¿a cuánta gente ha denunciado? a un montón de peñas y si lleva un montón de años diciendo que ha denunciado a la peña luego nunca llega nada y eso no lo cuenta porque no queda tan bien ¿sabes? eso y en procesos judiciales tú pones miare y las noticias son se condenan a Dallas a pagar 12.000 euros al padre de miare y a rectificar o a decir en sus redes sociales a pedir perdón ¿no? eso es una de las causas que se están más o menos hechas ¿no? sí, bueno eso es una causa que obviamente él ha recurrido tiene ese derecho procesal y lo ha utilizado pero bueno sí o sea en plan al final lo que te comentaba antes del odio y el querer hacerme daño llega un momento en el que yo ya estoy disociada y ya igual es más difícil hacerme daño a mí entonces ¿cómo me haces daño? pues haciendo daño a la gente que me rodea pero esto desde el minuto uno y yo recuerdo que en 2016 yo no podía grabar un vídeo con otro youtuber pero como te digo yo me llevé bien con todo el mundo porque automáticamente él le señalaba y le señalaba igual durante una semana así como ibas a crecer tú también ¿cómo iba a crecer y cómo iba a generar unos vínculos? lo que quería él era que yo estuviera sola en el mundo o sea completamente sola en el universo y de hecho durante un tiempo lo consiguió bueno pues básicamente en el momento en el que ya no me puedes hacer daño a mí pues empiezas a ir a por mi familia o mi entorno lo que te comentaba de que esto lo hizo con un montón de youtubers con los que yo colaboraba y tal él lo que quería era dejarme sola y de hecho durante un tiempo lo consiguió porque yo era hacer un vídeo con alguien esa persona a subir el vídeo y un millón y medio de visitas con 500.000 comentarios diciendo barbaridades y no solo en ese vídeo igual en los siguientes días que subieran entonces la gente era literalmente oye mira que me caes muy bien pero que no quiero que sepan que nos llevábamos ¿sabes? y eso esa fue una época de mi vida que a mí me o sea me destrozó por completo ¿y luego por qué fue por tus padres? o sea ¿causa de qué? eso ya pues entonces llegó un momento en el que cuando ya iba había ido a mi entorno de amigos y empecé a generar un entorno de amigos que era sano y que les daba igual por ejemplo celo el comentario que te han dicho antes de celo que ha costado tal celo nunca ha dicho absolutamente nada no se meten nada no se meten absolutamente nada es un trozo de pan el vaso bola lo que hizo celo fue hacer un vídeo conmigo cuando todo el mundo me odiaba o cuando todo el mundo tenía miedo sí y hacer un vídeo conmigo en esa época era como posicionarse públicamente conmigo ya está ese fue su pecado entonces pues llega un momento en que cuando ya en mi entorno de amistades ya sea con personales o con creadores de contenido pues ya hay gente que dice no te preocupes tía porque yo no me achanto o sea me da igual dicen vale pues como vamos a hacer daño pues yendo a por la familia ¿sabes? ¿y por qué? pues porque yo tengo la suerte y he tenido no debería ser un privilegio pero en este caso quizás ha sido de que tengo una familia muy buena o sea en todo este proceso no me han dejado sola en ningún momento de hecho son los amplios sin ellos no podría estar donde estoy a día de hoy ¿no? y yo no sé si es envidia en parte yo me imagino que hay un factor de envidia porque al final esta gente que está tan podrida en el fondo de su corazón son personas que están muy solas también y como no son capaces de generar esos vínculos ni siquiera con sus propias familias ansían y desean lo de los demás de hecho por eso buscan normalmente las víctimas que buscan son personas que sí que tienen esas cualidades que a ellos les faltan ¿sabes? entonces yo me imagino que había una parte de envidia luego una parte de rabia personal de ver que mis padres tampoco se achantan ¿sabes? que mis padres son personas súper formadas y que no han conseguido que se achanten no han conseguido o sea yo conozco víctimas que le denunciaron algunas de ellas muy jóvenes y que al final le dieron las denuncias porque los padres se achantaron porque los padres fueron del palo de mira no queremos problemas no sé cuántos y tal yo creo que eso también les ha dado rabia creo que es una serie de múltiples factores sí pero ¿y qué pasó con tu padre? sí bueno básicamente lo que pasó es que esta gente se presentó vino de otro país literalmente la puerta de casa de mis padres a pegarles él él solo no con amigos con su pareja que no sé si su pareja actual o qué y varios amigos y dos amigos más hay en plan por lo que tengo entendido tampoco se lleva yo en plan matones total sí sí muy heavy muy heavy fue todo muy rápido o sea yo no estaba yo no sé por lo que me han contado y porque hay vídeos de ello hay vídeos que sí hay vídeos que no corroboran sí sí es muy heavy y se les ve a él pegando no él lo que hacía era grabar es que no se manche las manos por eso también tiene muchos amigos que son youtubers de salseo que hacen vídeos que igual ni han guionizado ellos entonces él lo que estaba haciendo era grabar y los demás estaban pegando ¿sabes? y las lesiones fueron graves sí si a mi padre tuvieron que operarle o sea en plan sí sí fue muy heavy ¿qué pasa? que claro ellos yo creo que ha sido de las cosas más más locas que ha hecho nunca pero a la vez no me sorprende porque yo siempre yo siempre lo he dicho o sea desde el minuto uno yo siempre he dicho que esta persona no es que sea un loquito de internet es una persona peligrosa ¿sabes? y lo sé positivamente porque le conozco porque estuve con él mucho tiempo y ¿y le has oído hablar de sus teorías o sus...? sí no he visto hablar lo he visto comportarse sé que es una persona violenta entonces yo creo que con esto se les fue de las manos porque normalmente él era más calculador también con las cosas que hacía ¿sabes? y con esto pues se le fue de las manos especialmente porque había vídeos y había testigos y todos los testigos dicen exceptuando los tres, cuatro que fueron ahí con él ¿sabes? dicen lo mismo que esta peña se presentó en la puerta de casa de mis padres y que la liaron y tal sí y bueno eso está también judicializado y bueno a ver en qué termina obviamente en el momento la han condenado ¿no? ah bueno claro la condena no ha sido exactamente por la agresión sino por las calumnias y las infurias que hubo después porque claro luego él después se pasó meses contra tu padre sí haciendo vídeos contra mi padre diciendo que mi padre es un maltratador que mi padre les había pegado que mi padre no sé qué porque porque sí porque sí entonces a raíz de eso fue por lo que lo que le ha condenado madre mía es hay tanto o sea esto igual no es ni un 5% o sea todavía ha habido más cosas que no se sabe claro un montón un montón de cosas un montón un montón ya un momento en que ni siquiera me puedo acordar de todas o sea hay días en los que igual estoy hablando con un familiar o con alguien y tal que sale un tema y digo hostia es verdad ¿tú crees que hay alguna forma de que acabe esto? no esto no va a parar nunca mira no va a parar porque hoy bueno hoy cuando subas este vídeo después de que subas este vídeo va a decir ¿veis como es una loca acosadora? igual he estado 8 años sin contar nada de lo que estoy contando aquí pero ¿veis como no sé qué? no puedo dejar de pensar en mí entonces ya va a estar un año y medio o dos aferrándose a esta a este vídeo ¿sabes? que esto no es una causa esto es una consecuencia o sea en plan esto que estoy haciendo ahora mismo es una consecuencia de que él lleve toda su vida viviendo y comiendo a base de mí y decir un montón de barbaridades entonces no va a parar porque le da mucho dinero porque tú has pensado alguna vez en decir mediante abogados en una mesa sentarnos ¿pero tú lo has pensado alguna vez o lo has planteado? no es una cuestión o sea en su momento yo lo que hice fue denunciarle por violencia de género ahí yo ya me condené con eso o sea en plan él la guerra que tiene contra mí es eterna pero el problema es que no hay conciliación posible porque la pregunta es ¿cómo puede resarcir todo el daño que ha hecho a lo largo de todos estos años? no resarcir pero pararlo decir mira Dalas paras tú paro yo firmamos un esto una tregua ¿sabes? sí sí pero no es posible que a ver que es injusto porque es lo que dices tú tú no has hablado que dos o tres veces en ocho años y el dos mil pero que quiere decir que la tregua mediática yo desde el minuto uno claro es que tú ya la tenías hecha la tenía hecha claro yo lo que creo es que creo que sí que se han hecho una serie de cosas que se tienen que que se tienen que mirar judicialmente ¿sabes? tiene que haber una claro también te digo hace ocho años esto se hubiera parado por supuestísimo pero él no quiso o sea en plan en ese momento él lo que quería era hacer vídeos y hacer vídeos y hacer vídeos o sea yo sí que él sabía por mi parte le llegó por parte de mis abogados y todo que yo no quería hacer una guerra mediática que lo que él y yo tuviéramos quería que se mantuvieran privados se podría haber tenido hace mucho tiempo pero a él no le interesaba totalmente y además es que aunque me pase dos años que ni lo mencione porque ya lo he probado si es que lo he probado todo ¿sabes? va a seguir ¿y él crees que él caerá alguna vez? no tengo ni idea yo creo que con el público tienes imposible sí había un vídeo de él bueno de la agresión de mis padres y la peña lo justificaba o sea ya hay una relación ahí se ha generado entre su audiencia y él y esto no solo se le aplica a él se genera se aplica a muchos creadores de contenido que son muy tóxicos y que tienen audiencias como super fieles y tal esa relación parasocial que son chavales muy jóvenes o algunas personas adultas pero que también tienen como muchos problemas ya sean emocionales o lo que sea y tal que encuentran en esos perfiles como una especie de referencia y asumir que su ídolo no es tan bueno como han querido pensar todo ese tiempo cuesta mucho porque significa asumir que te has equivocado y a la gente le cuesta mucho asumir que se equivocas y en cuanto a tu público ¿cómo fue? porque tú dices que hacíais vídeos juntos supongo que tendríais un público que era más o menos cuando eso se separa ¿qué porcentaje dirías? o sea ¿cómo se reparte eso? ¿qué pasó ahí? pues a ver yo muy rápidamente mi público se regeneró las cosas como son o sea bueno ni siquiera sabía decirte si teníamos un público compartido había una parte que probablemente era compartida pero no era ni mi público ni el suyo era como una especie de nube que había entre medio entonces la verdad es que yo tenía mi público y se mantuvo durante muchísimo tiempo o sea yo no dejé o sea nosotros dejamos de hacer vídeos juntos y yo empecé a hacer vídeos por mi cuenta y tal bueno que de hecho yo hacía muchos vídeos por mi cuenta por eso debo que que ya tenía mi público pero en el momento en el que él nunca volvió a aparecer más en mis vídeos ni yo en los suyos mi público se mantuvo siendo el que el que había sido sí perdí muchos seguidores muchísimos pero eran fantasmas o sea no no eran durante un tiempo tampoco es que se trasladara en mis números ¿sabes? solo se trasladaba en la pérdida de seguidores y pero no en el feedback que yo recibía eso fue a medida que pasó el tiempo o sea al principio de todo todo chill todo guay de hecho a mí me seguía mucha gente mucha gente que a él no lo tragaba o sea mucha gente pero a medida que fue pasando el tiempo y que le empezó a hacer un montón de vídeos ahí llega el momento en el que gente que me vea a mí le ve a él yo no respondo y dicen ay es que si no respondes significa que tiene razón el otro y empieza pues toda la bajada de suscriptores ¿tú cuántos suscriptores tenías en aquel entonces? en aquel entonces yo estaba a punto de llegar casi al millón de suscriptores creo que tenía ochocientos mil largos vale y con todo esto de ser durante meses el peor canal de YouTube ¿a cuánto te llevó? mira bajé hasta los bajé hasta los seiscientos mil creo que fue no sé pero fue como mantenido es decir perdí doscientos mil seguidores en bastante poco tiempo o sea tú entrabas en mi social lady era el número muy heavy y luego ganaba subs pero seguía perdiendo entonces ya nunca más volví a estar en positivo o sea nunca más volví a estar en positivo vale y luego tú dices que tiene otras consecuencias que son el trabajo porque al final tú vivías de marcas sí se notó el dejar con Dalas o que todo lo que dijo él de ti sí o sea lo que se notó fue en la imagen que se generó de mí o sea yo he tenido marcas muchas marcas que 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 me han dicho que quería trabajar conmigo y pero que no lo hacían porque tenían miedo de que él hiciera un vídeo diciendo es que esta marca está sponsorizando a esta persona que es muy mala persona ¿sabes? entonces claro yo en un momento que las marcas pasan ahora mismo que con los amigos y con los otros creadores de contenido no se quieren vincular a tu es aislarte de tanto de todo de amigos de dinero sí dejarte completamente y solo lo que te digo lo que quería era arruinarme la vida que cerraras YouTube también sí claro o sea la habrá dolido porque eso sería una sí supongo que era el propósito final igual era lo que hubiera tenido que hacer para que me dejara en paz ¿sabes? pero en ese momento pensé hostia llevo muchos años currándome esto como te había contado y empecé muy jovencita y eso que te gusta ojalá tío no te voy a dar ese placer igual igual vas todos los putos días voy a estar pasándolo mal pero yo me voy a ir el día que yo quiera irme no el día que tú quieras que me vayas ¿sabes? eso es resiliencia literalmente he hecho una palabra que me quería tatuar creo que eres de las personas que lo dije con Melo que más ha tenido que sufrir que me parece increíble y que todavía estés ahí o sea es muy complicado que no sé o sea en plan llega un momento en que es bastante desmotivante porque lo que tú me has preguntado y esto cómo se termina yo creo que claro es que no ves un final no yo he aprendido a vivir con esto la verdad sería la primera que quisiera que se terminara o sea en plan si esta gente mañana quiere dejar de hacer vídeos y dejar de exponer todas nuestras intimidades porque son nuestras intimidades oye ahí queda ahí queda ¿saben? pero como te digo no les conviene no les conviene y luego ellos van a decir lo mismo se pasan años diciendo lo mismo pero no claro como alimentarían a sus hijos si no sabes vale pues vamos cerrando este tema y tú ahí empiezas a ir a terapia o hace un huevo de años o sea me he sacado la carrera de psicóloga ya prácticamente pero fue a raíz de esa relación sí totalmente y tú y igual ahí ya te puso palabras a lo que lo que habías vivido y yo necesitaba ir o sea en plan mira de hecho lo que te he dicho de que a día de hoy si volviera hacia atrás todo el proceso de denunciar permanencia de género y tal lo hubiera hecho distinto y bueno una de las cosas que hubiera hecho hubiera sido esperarme un poco más de tiempo para que con un psicólogo poder prepararme psicológicamente para lo que se me venía encima a mí me ha venido muy bien ir al psicólogo porque yo he descubierto o sea yo incluso después ya me lo he dejado y me responsabilizaba y me culpabilizaba por un montón de cosas que que no que no tenían sentido y tenía una una amalgama de sentimientos súper difíciles de de definir a mí lo que me pasó con él es que en el momento en el que ya lo dejamos tú cuando estás en una relación de esas características a lo largo de la relación en el fondo ves cosas que no están bien a todo el mundo le pasa pero siempre quieres justificarlo siempre quieres pensar que esa persona va a cambiar que esa persona en el fondo es buena que esa persona te quiere quieres creerte que te quiere obviamente porque a nadie le gusta pensar que alguien está contigo simplemente porque saca beneficio de estar contigo y ya está entonces a mí lo que me pasó cuando ya lo dejamos definitivamente y hago un clic hago un clic que literalmente para mí es un pap en la cabeza que miro hacia atrás y digo tío es que es verdad que todo el mundo a mi alrededor lo veía y lo sabía y me lo decía todo el mundo y yo no quería reconocerlo yo no podía no tenía la capacidad de reconocerlo porque reconocerlo era reconocer que durante dos años y pico había estado con alguien que en el fondo no me tenía ningún aprecio y eso creo que para mí fue lo más difícil pero a la vez lo más liberador darte cuenta de que todo 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 ha sido falso es muy liberador todo fue falso lo bueno y lo malo es decir lo bueno lo bueno era todo mentira porque como te digo esa persona nunca estuvo enamorada de mí nunca me quiso nunca las cosas que me dijo todas eran falsas siempre estuvo mintiendo pero lo malo también todas las cosas por las que me hizo sentir culpable todas las cosas que me decía que arruinaban mi autoestima que me generaban un montón de inseguridades todo eso también formaba parte del plan de tener a alguien dependiente ¿sabes? de ti a tus pies entonces eso fue pues ya te digo doloroso hacer ese proceso pero también fue muy liberador porque fue como vale no soy la persona que él ha intentado pintar que soy ¿sabes? ¿y qué papel ha jugado el feminismo aquí? ¡buah! todo o sea para mí yo si no me llego a poner las gafas violetas en el momento en el que lo dejo con él y todo yo no sé cómo hubiera llevado todo mi proceso de recuperación no solo es algo una cuestión psicológica de trabajar en una terapia recuperar tu autoestima recuperar la sensación de que eres válido y valioso etcétera etcétera y aprender a identificar pues esas conductas abusivas y también superar el estrés postraumático porque a mí me diagnosticaron el estrés postraumático de la hostia también es entender por qué yo había terminado en una red de ese estilo ¿no? o sea y eso es lo que a eso me ayudó el feminismo entender que es un sistema que no soy la única que no soy responsable que no soy tonta por haber caído en las manos de una persona así que desde que somos pequeñas nos bombardean con esa necesidad de ser validadas por hombres desde que vemos películas de de niños pequeños esa historia del monstruo y la princesa que la princesa consigue cambiar al monstruo todo eso todo eso también aunque tú creas que no todo eso te afecta ¿sabes? o sea eso está dentro de tu cabeza permanentemente porque estos youtubers suelen sacar ahí como argumento de mía o él mismo dice cuando estaba conmigo decía todo lo contrario y ahora va de feminista efectivamente y menos mal es que esa es la movida es que de hecho yo esto es una cosa que además después de dejarlo dejarme relación con él descubrí o redescubrí yo antes de estar con él era feminista y yo es una cosa que yo no me acordaba lo que pasa es que yo no le ponía la palabra que a día de hoy no tenía las herramientas para desarrollar un discurso pero yo con 13, 14, 15 años yo me leía libros de feminismo de feminismo básico yo era una niña relativamente empoderada incluso leyendo mi diario de cuando tenía entre 10 y 15 años tenía takes bastante feministas y hacía reflexiones muy profundas fue él quien no es que después de estar con él yo cambiara es que fue él quien me cambió él me cambió para mal ¿por qué? porque yo he llegado a ese momento lo que he dicho antes al principio él era todo lo que a mí me podía gustar de una persona porque como todo lo que a mí me gustaba a él le gustaba luego cuando ya te tiene asegurado cambia y ya tienes que ser tú la que se adapta a todo lo suyo entonces él pues es una persona que odiaba el feminismo yo tenía que odiar el feminismo porque si le llevaba la contraria eso era una barbaridad y lo malo se pega básicamente vale pues cegamos este tema más o menos que seguro que se vuelve ¿qué te iba a decir? ah vale eso hilando con el feminismo vamos a tu mundo que es el mundo gamer ¿cómo lo ves? ¿crees que va mejor en estos ambientes? no yo no creo que no sé si va peor pero a lo mejor no veo que vaya mira yo una de las conclusiones a las que he llegado hace relativamente poco es que yo creo que muchas veces tocamos temas como feminismo salud mental yo que sé veganismo lo que sea ¿vale? cuando hacemos podcast programas entrevistas pero el problema es que vamos nos dirigimos a una audiencia que ya sabe sobre eso eso y es muy difícil salir de ahí o sea a ver cómo coño lo haces para salir de ahí ¿sabes? y eso es un poco es nuestro techo de cristal literalmente porque al final llega un momento en el que tú tienes que empezar a dirigirte a las personas que no saben del tema o que incluso están en contra del tema porque si siempre hablas a la misma audiencia llega un momento en que no puede seguir expandiéndose y creo que en el mundo del gaming sí hay más representación femenina sí se habla más del lugar que tienen que ocupar las mujeres en el mundo del gaming pero las personas que reciben ese mensaje son personas que ya lo saben ¿sabes? entonces ¿cómo coño? y luego lo comentaste en alguna entrevista hay representación pero ¿qué representación? todas con un cuerpo normativo ¿cómo demonios sales de ese nicho? pues en este caso la única forma para salir de ese nicho es el papel del aliado que realmente puede tener una utilidad lo que pasa es que hay que serlo de verdad sería ideal para estas cosas porque yo como mujer gamer y feminista mi audiencia ya sabe de lo que hago ya hemos hablado 50.000 veces del tema y ellos están de acuerdo y tal yo lo que necesito es que la audiencia de Ibai quizás lo sepa y como yo no llevo a la audiencia de Ibai ¿quién lleva a la audiencia de Ibai? Ibai necesitamos figuras muy relevantes en el mundo que digan hasta aquí que pongan límites y que incluso hagan el esfuerzo de formarse un poquito para formar a sus audiencias que a mí la narrativa de esta de somos entretenedores no tenemos la responsabilidad de formar a la gente hombre yo creo que estaría bien un poco muchas veces las creadoras de contenido nos hemos pronunciado públicamente necesitamos que los creadores de contenido que amasáis audiencias tan grandes os posicionéis necesitamos que os posicionéis porque es que si no no llegamos a ningún lado y no lo hacen o sea una cosa es que ellos no se puedan abandonar y otra cosa es que tú le digas definitivamente oye te doy el testigo por favor utilízalo claro por lo menos decir oye se está echando hate si tienen 5 horas de stream que te cuesta decir oye que estáis tirando stream a miare chicos parar un poco tal lo peor de todo es que mira yo sí que es verdad que no tengo yo no he tenido prácticamente apoyos mediáticos vale pero a mi lo que me parece muy heavy entonces como que lo tengo asumido está ninguno de estos va a ser nunca un directo defendiéndome jamás jamás eso sí luego por privado jaja pero en público cero pero lo que yo alucino es guapo son tus compañeras con las que trabajas día a día que son tus amigas ahí joder sí no o sea una cosa es que una vez con usted defiendas pero que le están machacando a tus compañeras que están en tu agencia o que están en tu casa porque tenéis una casa a todos o que están en tu proyecto o que están en tu equipo del cual que estés jugando no no te sale posicionarte para defenderla como lo haces con tus compañeros eso es entre ellos bien que se salvan entre ellos bueno el pacto masculino pero es genio o sea en plan ninguno de ellos puede decir la mayor barbaridad del mundo no voy a replicar nada porque es tal igual dicen no ha estado acertado sí entonces igual le salen de palo creo que ha sido incorrecto ese que claro hay alguna pero a veces le pierde la boquita no sé cuántos luego una paga no hace nada simplemente recibe que flipas porque ha aparecido en un IRL se ha levantado y se ha visto un poco de celulitis ¿sabes? y está como ¿quién eres? no te conozco no tengo amigas no sé lo que es una mujer ¿sabes? o sea es desesperante ¿a ti por o sea tú crees que sí que por ser mujer te ha caído mucho más hate que le hubiera caído a un hombre? sí 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 yo lo sé así quiero decir para empezar porque la la narrativa que se ha creado sobre mí la idea que se ha creado sobre mí es una idea que en verdad es muy popular en lo que es la villanesca femenina la bruja el sucubo porque eso también eso es una puta paranoia eso es una maldita paranoia que han tenido durante un montón de años yo era creador de contenido con el que me llevaba creador de contenido al que me yo absorbía su alma ¿sabes? y hacía que esa persona se pusiera en contra o sea ellos estaban obsesionados con que y siguen estándolo con que yo me voy acostando con todo el mundo y que y que esas son mis armas de mujer que utilizo para tener aliados que para empezar como aliados ninguno yo no necesito aliados aparte de Dalas y luego hablaremos de con la persona que estás ahora ¿has tenido más novios famosos? no 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 es que yo no no o sea creo mira una red frat que sea famoso no con famosos no se puede o sea no se puede con famosos y si tienes una relación con famoso que nadie sepa que tienes una relación con famoso literal es el consejo que le doy a cualquier chavala o sea en general y cuando digo famoso sobre todo me refiero a creadores de contenido pero da igual ni músicos no tengo ni relaciones tan famosas y si alguna vez lo tenéis que nadie lo sepa o sea en privado eso está muy bien luego las expectativas que se genera de la gente sí claro todo ese rollo de plan de si estas personas lo dejan de creer en el amor no sé son muchas cargas y luego las cosas como son que que tú nunca nunca sabes es que es muy en pocas ocasiones ha habido rupturas de creadores de contenido grandes que de alguna forma o otra no hayan generado salseo que sea sano que sea sano y ya está incluso las que han sido más sanas fíjate ahora veo que fue sana creo la de Grefg y Gemita que ellos mismos quedaban y tal y aún así todo los iba a poner de ejemplo incluso las que aparentemente han sido sanas porque no sabemos cómo ha sido eso por dentro y tal ha generado salseo en la gente y es como no puedes hacerlo bien o sea nada de lo que hagas va a ser lo correcto porque puedes dejarlo con tu pareja los dos hacer un comunicado en plan de estamos muy bien ha sido muy bonito pero estamos en puntos distintas en nuestra vida y vas a tener 50.000 ganas de salseo 50.000 seguidores cuantos y luego ya que tengas la mala suerte de que encima uno de los dos sea un poco más impulsivo y tenga un momento de calentada y de soltar alguna tontería y el internet y luego en cuanto a esto que tú has recibido más hate por ser mujer y sobre todo entiendo que en físico te habrán dicho de todo ¿no? sí, sí o sea ¿te refieres en físico sobre mi físico o en persona? no, no sobre tu físico comentando cosas machistas había un meme hace unos años que estaba por todas partes o sea literalmente por todas partes que era mis ganas de estudiar son como las tetas de mi área a veces tengo y a veces no eso a mí era un meme que se hizo súper viral que hubo un momento en el que me empezó a dar hasta un poco de gracia ¿sabes? porque yo le dije una cosa ¿sabéis que existen los sujetadores? o sea yo no tengo la culpa de que no sepáis que a veces un canarillo parece más prominente y a veces no claro primero o sea un montón de gente que si estás bueno que si no estás bueno en plan siempre como supervisado con lupa ¿no? que me engordaba cinco kilos la gente ¿estás gorda? que me adelgazaba ¿das asco? o sea da igual nunca una mujer nunca está a gusto de todos los sobres del mundo y luego una vez que yo subí una foto que básicamente levantando los brazos y las axilas sin depilar y eso guau eso hizo muchísimo daño o sea pero fue trending topic como durante tres días twitter facha se volvió completamente loco yo estaba filpando la verdad es que eso eso en concreto sí que me gustó o sea eso sí que fue divertido todo lo demás no pero eso en concreto yo sabía ya cuando subí la foto que iba a generar molestia en algunas personas también te digo me sorprendió la cantidad de gente que se ofendió porque yo decidiera no depilarme las axilas ¿sabes? pero ese hate como ha sido ahora ya entiendo que estará más calmado depende de la semana ¿ah sí? sí o sea tú ya estás preparada siempre para que te hagan trending topic o lo que sea sí pero eso habrá tenido que ser un proceso eso es un proceso de asimilación eso es un proceso de asimilación acompañado con mucha terapia acompañado de que también tengo la suerte de que mi mundo no se reduce a internet de hecho mi participación en el mundo de internet es muy poca en comparación a lo que yo tengo en el mundo real o sea yo en el mundo real tengo a mi familia mis amigos o sea tengo un montón de vínculos y yo siempre estoy haciendo cosas y ahora también pues estoy curando infrecuentes entonces igual y tal entonces cuando vivía en internet cuando solo vivía en internet sí que me afectaba mucho más pero ahora tengo la capacidad de desconectar y realmente poder desconectar ¿sabes? las consecuencias se introducen más bien en las consecuencias que pueda tener en mi trabajo o sea sí eso sí que me puede seguir haciendo daño pero que me hagan trending topic bueno pues mira durante dos días mis tweets van a generar un montón de impresiones y la semana que viene cuando una campaña esté interesada en mí van a ver que tengo 500.000 impresiones por tweet y al momento que hay que relativizar chicos y es lo que hay o sea si tienes que intentar pensar en lo positivo pues piensas en lo positivo y tú bloqueas yo bloqueo que flipas pero un tono y además llega un momento en que bloqueo sin la necesidad de bloquear pero a la gente le molesta mucho y llega un momento en el que también tienes que encontrar herramientas o pequeños juegos para hacer que tú también te sientas partícipe en plan que no te sientas la víctima constantemente entonces aunque parca una tontería si yo tengo que estar aguantando que me vengan a 50.000 personas y decir un montón de barbaridades y el pequeño gesto de darle el botón de bloquear sé que eso les va a frustrar yo le doy con gusto ¿sabes? al botón de bloquear y además y tampoco me genera alguna angustia ni es como en plan de y les voy a bloquear porque tal no es como en plan de sí pues mira que hago da gustito o sea da gustito entonces yo lo que hago es bloquear a la gente que viene a atacarme y bloquear a toda la gente que le da favorito a quienes me ataca y eso es muy loca porque es como en plan nunca jamás he dicho nada sobre ti me has bloqueado pero has dado like a un tuit que me estaba deseando la muerte entonces yo entro en los likes tengo una extensión de estas de google toda esta gente bloqueada sí así que no sé cuánta gente vale de todo esto que hemos hablado todo este proceso tú te arrepientes de algo sí me arrepiento de algunas cosas como te digo me arrepiento de como de de como denuncié originalmente esa denuncia de mi visa de dinero explícalo bien porque se puede sacar de contexto igual este te lo dice ves es que era mentira no me arrepiento de no haberme preparado psicológicamente mejor para lo que se me viene encima fui idealista pensaba que el sistema está para protegernos y eso ¿qué habrías hecho prepararte más tú y prepararme yo más psicológicamente y quizás asesorarme mejor creo que que no estuve tan bien asesorada con los años he aprendido muchas cosas en los procesos judiciales muchas y y me he dado cuenta de todos los errores que se cometieron al principio ¿sabes? que no son errores que fueran mis competencias igual eran competencias de mis abogados o de lo que fuera y tal pero claro también en ese momento pues quizás esos abogados que yo busqué no estaban tan especializados en redes sociales les faltaban en un proceso judicial cualquier defecto de forma de cualquier cosa se paga eso es otra cosa que la gente no entiende se piensa que si tú y esto lo digo me lo aplico a mí y a otras personas también si tú pierdes su juicio no tiene por qué ser siempre o si tú no llegas a juicio por algo no tiene por qué ser porque es mentira lo que estás anunciando a veces pues lo utilices porque por algún motivo algo a lo largo se te ha pasado un plazo aunque sea una tontería y ya está o hay un papel que no habéis metido que esto me pasó a mí o sea en plan esto en esta primera denuncia de género se cometieron una serie de errores burocráticos que a mí me hicieron mucho daño durante el proceso hicieron que no pudiera seguir avanzando prácticamente y claro yo no estaba en mi control de esos errores o sea fueron cosas pues de las personas con las que estaba trabajando son errores humanos que pueden ocurrir pero que tienen consecuencias en este caso fatales porque encima pues la persona que va tenía ese periodo mediático para luego decir ha perdido el juicio juicio que nunca llegó a existir y de algo más a nivel personal tuyo con yo que sé entiendo que no haberle conocido sí totalmente o sea me arrepiento de ese día haberle dado mi buti número de teléfono obviamente o sea esto sí que esto que la gente me dice si volviera atrás volvería a hacerlo todo porque todo lo que he aprendido no 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 volvería a estar con una persona así o sea no vale la pena nada de lo que yo he aprendido a día de hoy vale la pena el daño que generó ¿sabes? me parece que es una filosofía muy bonita y si a ti te sirve genial claro y según qué contexto claro claro y según qué contexto sí es en plan volvería a hacer claro una chorrada claro estuve currando en un sitio que no me gustaba pero aprendí un montón yo estoy hablando de una relación tan tóxica y tan alusiva ¿sabes? y que te ha condenado el resto de años lo que hemos dicho de trabajos de relaciones a tu familia es un daño que es ya que no se puede devolver claro total entonces yo supongo que quizás esa mentalidad te puede servir a la hora de que estás haciendo el proceso de salir de ahí para decir para seguir teniendo ganas de vivir básicamente para no culpabilizarte exacto para aferrarte a algo y decir bueno mira todo lo que he crecido después de esto todo lo que he aprendido y tal pero yo ahora que ya tengo mucha perspectiva esto me queda muy atrás porque es que realmente hace muchos años o sea hace más de 10 años que yo le conocí ¿sabes? o casi 10 años que yo le conocí si yo me pudiera haber ahorrado todo eso yo me lo hubiera ahorrado yo ya hubiera aprendido por otros caminos o sea nada hay enseñanzas en la vida que a veces no es necesario obtener y hay cosas que he aprendido que bueno me he quedado con que ahora las tengo pero hubiera sido muy feliz sin tenerlas y algo más que corregirías algo que has hecho algún fallo que hayas sí bueno según qué momentos confiar en según qué personas en momentos de vulnerabilidad no tener frialdad a veces esa inseguridad esa autoestima baja te lleva a rodearte de gente que al final pues lo que son son vampiros emocionales que no quieren verte bien que lo que quieren es en ese momento pues algo de ti y obviamente que me arrepiento de haber confiado en algunas personas pero bueno quizás es lo que menos me arrepiento porque yo creo que sí lo hice desde el corazón o sea en ese sentido sí que es verdad que yo soy una persona que no tengo malas intenciones no puedo vivir otorgando malas intenciones a los demás ¿sabes? ¿Te ha decepcionado mucha gente? no, no tanto porque entiendo que lo que dices él empieza a ser temido por mucha gente y igual eran amigos tuyos no se han posicionado por no entrar en esto y tú habías echado en falta decir oye me habría gustado tú que tienes voz en su momento sí que me decepcionó mucho la gente y a día de hoy sí me sigue decepcionando pero supongo que ha llegado a un punto de empatía en el que entiendo que bueno que no todo el mundo tiene quizás la resiliencia o la valentía o que quizás está en un momento de su vida que no se ve incapaz de enfrentarse a algo así o a alguien así ¿no? en su momento sí que tuvo mis decepciones pero no me gusta tampoco no soy muy juiciosa en realidad entonces en el fondo cuando pienso siempre termino poniéndome un poco en la piel de los demás y diciendo bueno algunos motivos vale vamos con nombres el primero Ismael Isma ¿qué es para ti? pues es mi persona favorita del mundo es una persona que conozco desde hace un montón de años muchísimos años hemos vivido un montón de cosas juntos y probablemente a día de hoy la persona que más me puede entender con todas estas cosas y al final también eso sí que es verdad yo hablo de Wismichu Ismael por cierto sí hay mucha gente yo tengo lo dicho antes tengo mucha gente en mi entorno muchos vínculos muy fuertes que quiero con locura y que me quieren con locura pero quizás nunca van a poder saber al 100% como me siento en según qué momento es porque las experiencias vitales que ha tenido son muy distintas con Ismael no es así o sea además viene de tu mundo viene de mi mundo ha pasado prácticamente por lo mismo que yo con la misma persona o sea eso en general ya hace que sea una persona con la que yo puedo tener conversaciones a nivel emocional podemos conectar muchísimo más que con cualquier otra persona ¿no? eso por un lado luego por otro lado siempre nos hemos llevado súper bien nos hemos hecho un montón de cosas juntos ya independientemente de lo que es el mundo de redes sociales tenemos intereses muy similares tenemos propósitos muy similares la verdad es que los dos somos muy muy creativos y muy de motivarnos y tal y y no sé o sea sí que es verdad que yo creo que con los años los dos ya sabemos cuáles son las cosas buenas y las malas del otro al 100% o sea es prácticamente como si fuéramos hermanos ¿sabes? ¿sois pareja no? no no somos pareja ya no nunca hemos sido pareja eso es eso es una eso también es una cosa bastante divertida que ha ocurrido en las redes sociales a ver yo no no catalogo tampoco mis relaciones desde hace mucho tiempo de una forma muy concreta lo que pasa lo que pasó con Isma fue lo que ocurrió con todos los que vinieron antes pasó también con me pasó con ¿cómo se llamaba? este chico ay no me sale me sale Berto y no era Berto ¿yo te acuerdas de Stone? Stone is my name ¿no te suena? en su momento hace un montón de años también me pasó con Stone me pasó con un montón de peña que yo tenía un amigo y la gente decía que era mi novio por lo que te he comentado antes de la moratía del sucubo ¿sabes? entonces hubo de repente entre todas las cosas que se dijeron de mí pues empecé a decir que yo estaba con Isma o sea que éramos pareja bueno que era su amante desde hace un montón de tiempo incluso cuando él estaba con otra persona porque yo soy una que hace esas cosas básicamente y todo esto no sé de dónde salió o sea de repente un día la gente empezó a decir esto pero empezó a decirse en internet y como que fue calando en la conciencia yo lo había oído y luego pues como veo vuestro Instagram que tenéis fotos juntos como pareja que luego cada pareja es un mundo luego hay relaciones abiertas yo que sé hay de todo es verdad que siempre prejuzgamos o damos por hecho un vínculo es de una forma y ya está o sea yo con Isma tengo un vínculo que no es el vínculo que tengo con cualquier otro amigo ¿sabes? pero no es una relación monógama cerrada no es lo que la gente se ha pensado que es sobre todo no es lo que la gente se ha pensado que es porque la gente si pensaba pues eso que llevamos como 18 años juntos que nos fuimos a Estados Unidos en 2018 que él estaba todavía con su expareja o sea la peña se montó una peli que flipas y y llevaba un momento en que nos hizo hasta un poco de gracia ¿sabes? en plan rollo guau tío la gente se se le va a la cabeza que alucinas y él lo dejó con su pareja porque tenía pareja incluso después de dejarlo con su pareja tuvo otras relaciones y ahora sí la gente seguía enchichada en que éramos pareja ¿sabes? entonces hay algún momento en el que muchas veces ya no lo he negado o sea ya no he dado explicaciones bueno y él tampoco ¿sabes? primero porque sí que es verdad que hay gente que directamente no pregunta hay gente que lo da por hecho me da igual claro yo según ya lo que ibas diciendo digo yo creo que igual igual me columpia por eso digo pero si es pareja o no para que quede claro esto y no sé o sea en plan sí que sí que es verdad que que supongo que llega un momento que a veces dar explicaciones es más difícil que no darlas sí porque ya está el teléfono estropeado ya está claro exacto y y que yo he tenido yo he tenido más relaciones también aparte de de Voldemort ¿sabes? y algunas de ellas han sido públicas y es curioso porque yo estuve saliendo con una chica y fue probablemente la única relación que he tenido pública o oficial después de Voldemort y nadie se acuerda de eso o sea nadie se acuerda de eso lo único en lo que piensan es en la relación es que he confirmado o he dejado de confirmar entonces una cosa si yo estuviera con Isma y tuviéramos una relación no lo confirmaría tampoco sería o sea yo creo que ya hay un punto de sí entre la gracia de que la gente piense lo que quiera y lo que te he comentado antes de guau que pereza tener que exponer mi intimidad de esta forma ya un momento que dices ya fue así si algún día se rompe tampoco tienes que decir nada claro es que no tiene ningún sentido y como te digo yo yo me llevo bien con todos mis ex entonces es que incluso yo puedo haber estado con alguien que salgan mis vídeos o mis directos haberlo dejado y que siga saliendo que la gente no sepa que es una relación y eso es mejor y esto de Isma lo habías dicho alguna vez sí en algunas veces en los directos me han preguntado quizás te he entrado tanto en detalle he dicho en plan de que no pues alguna vez puede ser alguna vez me he dicho pues mira sí puede ser que también al final haya un momento en que el teléfono roto también se ha generado un poco este clip de tiktok lo estoy viendo de miare no confirma su relación con Wismichu y bueno y si queréis saber si estoy con él o estoy con alguien pues tendréis que seguir siguiéndome yo tampoco presentaréis ahí tenéis en tweets yo dejo la incógnita abierta tengo novio no tengo novio no tengo novia no tengo novia tengo algo con Isma y cómo llegó esto porque claro ellos los otros los youtubers dicen ves es que solo va por el interés donde sí pues básicamente yo a Isma lo conocí hace un huevo de años en 2016 y nos hicimos amigos a veces sabes que pasa que la gente proyecta mucho y estos canales que solo se mueven por interés se piensan que todas las relaciones de otras personas son por interés yo fui amiga de Isma de Isma y de su grupo de amigos no era solo una relación de amistad con Isma éramos varios durante un montón de tiempo mira si mira si siempre he sido discreta con estas cosas que la gente no lo sabía que nos llevábamos o sea la gente piensa que Isma y yo nos empezamos a llevar en 2018 más o menos que fue la época también que fuimos a Los Ángeles y eso llevábamos ya años siendo amigos pero en parte por un lado por eso de se ponen a señalar a la gente que se lleva conmigo etcétera y en parte también porque estaba en el punto de mi vida que ahí fue donde empecé a decirlo de no quiero exponerme tanto a mi intimidad ¿sabes? pues no no sé o sea en plan de no subíamos fotos ni cosas así tampoco nos escondíamos pues íbamos a cenar nos íbamos de fiesta todos juntos pero no exponíamos esa amistad tampoco y no hubiera podido nacer una relación así por el interés que rédito voy a sacar de una amistad que rédito económico o mediático si no tengo vídeos de ello no ha sacado fotos nada de nada ¿sabes? pero bueno pues esta gente pues se piensa que todas estas relaciones se basan en lo mismo vale más nombres viene aquí begin y auronplay yo digo buah porque yo con esta gente no tengo absolutamente nada que ganas tenía de escucharte porque es otra cosa más que en tiktok en esa época era bombardeo constante de ellos y de otros opinando de ellos pero no se te escuchaba mira no yo hice un directo de esto si que yo hablé explícitamente y claramente lo que pasa es que claro mis directos son de 150 personas entonces sí claro pero quiere decir que ni siquiera sé si se van a no sacar clips de ese directo yo con esta gente no tengo absolutamente nada yo he vivido con ellos un par de veces hace muchos años buena relación me he memorizado lo que el famoso vídeo de ella y si quieres te lo voy diciendo pues si quieres recordármelo sí lo que dice frases a miare y a Isma lo que les jode es que yo hace dos años me reconcilié con Dalas ¿eso es cierto? no es que yo no la conozco es que ese es el tema o sea hay mucha gente mucha gente en internet que se ha reconciliado con él que es un término un poco fuerte en realidad es básicamente llegar a un acuerdo con él de no vuelvo a decir nada de ti y finjo que nos llevamos bien ¿por qué no me hagas vídeos? esas son sus reconciliaciones y esto no lo digo yo esto lo dicen los mismos creadores que en algún momento se reconciliaron con él que luego han dicho no, no era una reconciliación era un chantaje ¿sabes? pero si yo tuviera que picarme con todos los que en algún momento han hecho eso yo viviría enfadada a todos los creadores de contenido y eso es lo que te he dicho antes yo entiendo que cada uno tiene sus miedos y sus inseguridades y que lleva un momento pues que igual lo que prefieres no tener posibles movidas con esta persona porque te da miedo y ya está ¿sabes? que ella dice se dedican a fastidiarme cada vez que pueden eso es cierto yo es que me siento que la conozco y de hecho yo creo yo intento pensar bien de la gente siempre no sé cómo es ella en su vida privada no sé si es una buena persona si no lo es si tiene buen fondo si no lo es yo creo que si ella viera esto a día de hoy no diría las mismas cosas que dijo ese día creo que estaba muy enfadada ¿y por qué vino ese enfado de ella? no tengo ni idea con vosotros no me acuerdo algo pasó algo de Isma claro sí conmigo no tenía nada que ver yo siempre termino en el marrote de alguna forma u otra Isma sí que se calentó y puso no porque de porque claro o sea lo que ocurrió el problema no es que te reconcilies con Voldemort el problema es que vayas a un vídeo y digas una serie de barbaridades ¿sabes? o sea tú tu vida haz lo que quieras ¿sabes? pero sabes que esta persona va a intentar sacarte por un lado o por otro no entres en el juego si entras en el juego pues obviamente puedes hacer daño a la gente de tu entorno ¿sabes? a la gente de tu pasado entonces eso es una ni siquiera diría que es una contienda eso es una cosa pues que ella tomó esa decisión de hacerlo y tuvo unas consecuencias y salpicó a otros perfiles ¿no? yo no habló de mí en ese vídeo con Voldemort y dijo no sé qué dijo sí algo dijo de mí malo ¿tú en ella nunca has estado? sí hemos estado en persona hemos coincidido un par de veces buena relación ¿en dónde? en algunas fiestas de New Planet sobre todo sí en fiestas de New Planet en algún cumpleaños estamos hablando de hace igual ¿no era novia de Brown Play? sí 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 claro sí sí ellos estaban juntos y yo creo que ellos iban juntos un montón de años y luego por último dice que se nota que estaba enfadada porque dice a mí estos dos me dan igual porque ya a nadie le importan sí es que eso es lo que te digo yo creo que ese día tuvo una calentada que flipas que te digo que no sé exactamente por qué fue estaba cancelada por muchas cosas y la tenía que pagar con alguien la estaban cancelando por un montón de cosas y vale sí ahora ya me acuerdo como te comentaba por algún motivo para estos canales de salseo el propio bol de mortín y tal yo soy la culpable de absolutamente todo yo no sé si a esta persona le han convencido de que la cancelación ha sido cosa mía me hace me hace ilusión que piensen que tengo tanto poder o sea es muy fuerte porque se piensan que real que yo muevo unos hilos una película que se han montado que flipas y me imagino que le comieron la cabeza le dijeron que era cosa mía que era cosa no sé cuántos y tal y pues se fue calentando en su casa y soltó todo eso yo estaba en la mía viéndolo como alucinó o sea en plan gracias por mandarme a todo tu fandom tú y yo llevamos años sin hablar y hablaste con ella le mandaste un whatsapp o algo no no yo de real o sea en plan es que no tengo literal no tengo nada que hacer con nadie yo vivo muy tranquila y muy feliz yo creo que si en ese momento le llego a escribir además ni siquiera tengo una forma de contacto con ella si mal no recuerdo creo que nos seguimos en una época en twitter y hace mucho tiempo que ya no eso hubiera perturbado mi tranquilidad y hubiera perturbado la suya estoy en un punto en mi vida en el que soy una sabia yo dije bueno está teniendo un brote está teniendo un ataque de ansiedad ella misma lo había dicho que estaba súper mal y desde luego que la gente que la rodea no le está ayudando a rebajar esa ansiedad y con la gente que le rodea me refiero a esos canales de salseos que lo que hacen es alimentar todavía más esa idea que se hacen en la cabeza no voy a conseguir nada escribiéndole le voy a escribir y a decir esto no es verdad igual me lo discute igual no me lo discute pero el año ya está hecho yo en ese momento lo que pensé fue bueno si cuando toque que yo haga mi directo yo voy a hablar a mi audiencia yo no tengo por qué hacer un comunicado en twitter ni nada a las personas que me piden explicaciones que crean que se lo merezcan y hice ese directo y yo dije pues que yo no tengo o sea yo tengo la vida muy completa y muy llena probablemente mucho más completa y mucho más llena que muchas de estas personas que están en los tops y no lo digo en plan ataque lo digo que realmente me sabe mal porque a veces cuando estás tan arriba todo es una mierda tus relaciones entonces yo estoy en un punto de vida muy tranquilo y no necesito esas polémicas ni tengo la necesidad un día por la noche en mi casa coger y cancelarte con yo que sé no sé con 50 cuentas de twitter no tengo tiempo para eso ¿sabes? ¿y Auron qué tal te parece? pues otra persona a la que tampoco apenas conozco lo mismo he sido con él dos veces creo en toda mi vida lo mismo una persona agradable simpática y tal un pasado oscuro como en workshops eso sí que es cierto ambos tienen un pasado oscuro Isma también ¿no? como muchos te achacan a ti mira luego lo que hacían claro claro y bueno y lo que te he comentado antes que yo en la época en la que estaba con Buen Demor yo decía barbaridades también lo que pasa es que yo sí que hice a mí lo único que me ha decepcionado de algunos creadores de contenido grandes que podría ser el perfil de Auron pero creo que se aplica a casi todos en verdad que es una cosa que a mí me gustó de Isma que Isma no lo hizo igual que ellos lo hizo distinto es que creo que todo el mundo puede tener un pasado oscuro a no ser que haya sido un yo que sé pero cuando se refiere a decir alguna burrada en internet a soltar ciertas barbaridades es verdad que hubo una época en la que su era la muda eso es cierto yo me acuerdo de esa época pero no hay nada de malo en reconocerlo creo que reconocerlo tiene que formar parte del proceso de seguir creciendo y entonces muchos que han hecho contenido lo que hicieron fue no reconocerlo nunca borrar todos esos vídeos intentar borrar todo el rastro de ese pasado suyo en internet y fingir que nunca ocurrió yo creo que ahí está el error ¿sabes? y que si hay algo que que pudo ser un error de Auronplay quizás fue ese tampoco te digo una cosa no he sido en su carrera me equivocaría porque probablemente si alguna vez sí que lo ha reconocido públicamente me equivoque porque como no veo esos vídeos lo tengo con Isma sí que eran amigos ¿no? sí aunque él ahora dice que no mucho sí ellos sí que fueron amigos y de hecho yo lo conocí las dos veces que coincidí con él porque yo era amiga de Isma y los le hago juntos ¿sabes? pero tengo entendido que incluso él mismo ha dicho cosas distintas luego en otras entrevistas ha dicho que sí ya es que hay vídeos de ellos en una misma casa y todo y él le decía pero si eran amigos y es que a ver hicieron los shows juntos y todo eso es un hecho irrefutable porque si tú miras atrás había una relación luego que cada uno valorara esa relación con una intensidad eso sí, claro eso es cosa de cada uno pero que había una relación está ahí grabando está ahí efectivamente ¿y qué streamers qué gamers te gustan o ves un poco así? creo que la única persona que de momento parece que guay es Illo Juan como dice Esti allegedly presuntamente yo diría igual o sea por lo que ves yo que sé y que cuando hay alguna esta dice Killo que eso ha estado mal ¿sabes? a Juan también es verdad que los demás la mayoría no los he conocido en persona y cuando los he conocido en persona han sido interacciones muy puntuales Ibai Rubius han sido en eventos dos frases poco más con Juan sí que nos conocimos antes de que pegar al pedazo de boob ese que pegó vino a Barcelona fuimos de fiesta juntos porque teníamos amigos en común también eran tiempos distintos no sé cómo te hacías amigo de la gente pero te hacías amigo de la gente ¿sabes? habíamos hablado también por MD varias veces y tal y lo poco que lo había conocido en persona me había parecido un chaval súper simpático un tío súper normal súper chill y tal luego pues empecé a petarlo ya tenía su canal en Youtube pero estaba empezando empecé a petarlo y lo que a mí me gustó de Juan es que sentí que su esencia se mantenía que la persona que yo había conocido de fiesta que al final aunque parezca mentira una noche de fiesta da para mucho era la misma persona que a día de hoy sigue saliendo en los vídeos y eso no se puede decir de todo el mundo sí que es verdad pues que no sé creo que es un tío que ha tenido un éxito brutal que a cualquier otro se le podría haber ido la cabeza de hecho la tendencia es que se te vaya un poco la cabeza y sin embargo él hace lo que le gusta lo disfruta obviamente pues gana su dinero y todo lo que tú quieras pero no sé o sea en plan sigue en las polémicas no ha estado desentonado cuando ha habido que decir algo ha tenido posicionarse cuando tenía que posicionarse que eso es una cosa que a mí me parece pues muy relevante en lo que es la personalidad de alguien creo que es un tío bastante guay la verdad no te voy a decir todos malos Melo Melo obviamente Melo es muy guay yo a Melo también la conozco desde hace un montón de años mira fíjate a Melo sí que no me acuerdo de cómo la conoce no sé si ella se acuerda de cómo nos conocimos igual fue coincidir amigos 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 y ya está pero con Melo creo que tengo más relación ahora que hace unos años o sea eso sí que ha ido fulling creciendo normalmente suele ser al revés normalmente al principio es más intenso y luego tal tampoco es que quedemos para tomar un café habitualmente pero siempre que podemos coincidir en un sitio coincidimos y nos llevamos súper bien igual me invitó a su podcast también súper guay no sé me parece una persona muy chula que también ha salido a reinventarse de hecho esta es una conversación que tuvimos Melo Celo y yo hace relativamente poco creo que fue en diciembre de 2022 bueno hace ya nueve veces como pasa el tiempo que hablábamos de que los tres somos olds de internet o sea bien olds y que los tres hemos sabido como reinventarnos constantemente y eso mola también sabes que a veces es muy fácil quedarse estancado en esta profesión aferrarte a lo que un día fue y no soltarlo vale y que amigos o quien tienes buena relación del mundillo gamer o youtube influ buena relación buena relación en plan de amigos la verdad es que no me suelo llevar mucho con creadores de contenido pero a lo que es en plan de llevarme bien si interactuamos por redes sociales y tal con prácticamente todo el mundo o sea no hay nadie que diga wow en mi york quizás no me llevo con él ¿sabes? o en chocas tampoco en chocas no he coincidido con él en algún evento igual hemos intercambiado dos o tres palabras cordial sí cordial fue una vez estaba contándole a no sé a quién una anécdota de una noche de fiesta que yo tuve y estaba él por ahí se quedó cinco minutos a escuchar la historia se rió y se fue esa fue la interacción que tuvimos guay ¿sabes? ¿él qué te parece? él como creador de contenido bueno es de lo que tú has dicho de que se te puede pirar pues es un claro ejemplo de que se te yo creo que se le pira muchas veces sí o sea yo creo que no sé cómo es en la intimidad no tengo ni idea de si es igual que en las redes sociales o a veces el personaje se come a la persona pero yo creo que se le pira me corriges si me estoy equivocando creo que hace tiempo que no tiene una sí ya está un poquillo más calmado sí parece creo que ahora cuando salga esto igual ha salido otra claro igual nos dice no pues no sé qué pero en principio yo la última que recuerdo fue cuando dijo que iba a ir a terapia y desde entonces sí que alguna calentada sí que en plan de pelearse con el chat o que sea así pero ya no ha salido si ha tenido grandes polémicas más la verdad creo que es un trabajo que es muy fácil que se te vaya la cabeza y como seas una persona un poco inestable emocionalmente psicológicamente bomba de relojería ¿sabes? bomba de relojería entonces sí yo he visto clips de él que he dicho guau qué puta barbaridad o sea en plan de en sí en rollo es que además es que lo estás diciendo muy enfadado ¿sabes? no es no es la típica calentada estoy jugando a un videojuego me caliento y tal no no o sea en plan realmente tú mismo tampoco parece que sepas ni siquiera lo que dices ahora mismo ¿sabes? vale pues vamos ya ultimando que esto se está haciendo largo vamos con lo que es tu rollo que yo no controlo mucho los juegos de rol todo esto yo lo único que entiendo ahí son las cartas magic que es lo único que jugué de pequeño y poco más o sea es un mundo que para mí es que no entiendo nada pero para la gente que lo está viendo ahora mi madre mis tías ¿qué es esto a lo que te dedicas? pues a ver realmente lo que es lo que es el contenido que generamos vale esas partidas de rol y de magic de gathering y tal magic es un juego de cartas tú ya lo conoces tienes criaturas sí unas criaturas unos hechizos unos artefactos y básicamente tienes que bueno el formato que jugamos nosotros es commander que cada jugador tiene un número de vidas y tienes que intentar que el otro jugador pierda esas vidas básicamente con las mecánicas que te ofrecen las cartas que tienes en tu bazo y luego lo que es el mundo del rol pues quizás ahí sí que te puedes extender un poquito más ahí están vi a Aurona que ha habido un juego de rol en persona eso me encantaría hacerlo o sea en plan yo quiero mi próxima yo quiero ir a un rol en vivo o sea tengo muchísimas ganas yo se lo he jugado rol en mesa obviamente y también las figuritas estas de Warhammer yo me acuerdo de eso también pero en realidad no forman parte del mundo del rol las figuritas de Warhammer lo que pasa es que para las partidas de rol se pueden utilizar figuritas no son de Warhammer aunque si tú quieres usar las de Warhammer puedes usarlos ¿sabes? Warhammer en realidad es un juego que es distinto a lo que sería D&D en este caso pero bueno básicamente tú tienes un máster que es el guionista que es el que se alimenta toda la historia la ambientación en la que ocurre la historia las aventuras que vais a vivir tienes tu party que es tu grupo de amigos cada uno interpretáis a un personaje que ya puede ser un personaje que ha sido creado previamente o un personaje que tú mismo te has creado que tiene una serie de características como ciertos niveles de carisma unos hechizos o unos ataques etc y es un juego de improvisación en realidad es un juego de teatro improvisación y un poco de dados también básicamente el máster te dice bueno estáis en una taberna queréis conseguir dinero os acerquéis al tablón de anuncios y hay un anuncio que dice que tal y entonces tú con tus compañeros tienes que meterte en el papel del personaje que estás jugando y tenemos una interacción imagínate que estás en ese mundo chicos ¿qué hacemos? deberíamos ir a no sabemos de cuántos entonces se generan unas dinámicas y la idea es que la aventura nunca es igual porque claro como tú también escoges tu aventura en este juego tú tienes prácticamente el poder de decisión al 100% en todo igual el máster te ha planteado la aventura con que tienes que ir a rescatar una gallina que es escapado pero tú decides que no te interesa la gallina que lo que quieres es liarte con el tabernero y entonces el máster que también tiene que tener una capacidad de improvisación que flipas pues va reescribiendo la historia reenarrando la historia a medida que tú es un universo bueno hay un montón de historias de Peña que empezó una partida con sus amigos cuando tenían 18 años y ahora sus hijos están continuando la partida que ellos empezaron sí 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 porque tú puedes bueno a ver es que de hecho aquí igual se me van a echar encima porque igual lo estoy confundiendo de universo pero si mal no recuerdo me suena que la de Tolkien también había sido una partida de rol o al menos es el rumor que hay siempre de que fue una partida de rol y que dijo venga película bueno venga libros ¿sabes? vale y luego el manga y todo esto también te mola sí lo que me pasa a mí con el manga es que depende del autor y del dibujante y tal me cuesta mucho leerlo me aburuma un poco ¿qué te gusta? ¿series o eso qué te gusta? me habría visto de todo o sea empecé obviamente con los clásicos Dragon Ball mi hermano era súper fan de Dragon Ball y obviamente pues yo tenía que verlo también Fushigi Yugi Yu-Gi-Oh obviamente también cosas rollo Doraemon Shin-chan si se puede considerar técnicamente es anime así que sí que es anime series también quizás un poquito más alegre rollo Doremi lo típico tú has nacido aquí sí pues el Club Super 3 te ponía el mazo de anime pues yo me los tragaba todos obviamente y hoy he visto que me lo he estado viendo que ha salido y se lo tengo que preguntar porque lo conocerá One Piece sí me la he visto yo acabé ayer el live action que se llama sí y me ha gustado muchísimo me ha flipado no me esperaba nada porque digo a ver cómo llevas un anime sí de hecho es que los live actions de anime suelen salir un poco pachurros de Netflix lo tenéis en Netflix no pero Netflix suele cagar bastante sí pero y de hecho las cagas como son la gente no tenía mucha fe en este live action a mí me ha sorprendido súper positivamente creo que hay cosas que que la serie todavía tiene que encontrar en el tono pero creo que tiene es que yo me vi One Piece en su momento pero no soy tan fan pero creo que tiene muchísimo corazón pero me venía recuerdos o sea lo han hecho tan bien que yo las imágenes las tenía de hecho yo ha habido muchas cosas que creo que han optimizado en la serie de live action que en el anime o en el cómic se hace más tedioso sí que es verdad que la única queja que le podría sacar yo es que creo que una de las cosas buenas que tiene tanto el anime como el cómic es que One Piece es una serie que los momentos emocionales consigue hacer que sean muy emocionales ¿vale? o sea en plan conectar mucho con la emotividad de lo que está ocurriendo y creo que algunos de esos momentos quizás porque en persona quedarían un poco exagerados o fuera de lugar los han omitido y hay momentos como muy clásicos o muy icónicos de lo que es la serie por ejemplo cuando se están yendo del barati que Sanji se despide y en el cómic es distinto primero parece que el señor lo está echando luego en verdad descubre que no que lo que quiere es que pareciera su sueño que hasta ahí en Life Action más o menos es un poco lo mismo pero parece que no se van a despedir y entonces sale y se ponen a llorar los dos y está esa imagen súper icónica me está dando mucho rabia no acordarme del nombre del señor ahí yo no te puedo ayudar bueno da igual que es muy icónica que está Sanji de rodillas que se pone de rodillas y le piensan de muchísimas gracias por todo no sé cuántos y tal que es básicamente lo mismo que le dice llorando pero desde lejos pero desde lejos y recuerdo que en el manga y en el anime eso es un momento como es esta una la página del cómics es una página muy icónica ¿sabes? es que al final han tenido que reducir mucho han tenido que reducir mucho había que sacrificar cosas claro había que sacrificar cosas y creo que en la totalidad el resultado ha sido muy positivo sí joder la casa esta del ¿cómo se llama? el tiburón Arlon el del Arlon es igual tío o sea como han copiado igual la casa el edificio de la torre como cae también joder me pareció increíble el momento del pie saliendo total he estado investigando y se han gastado 18 millones de euros por episodio que es más que Juego de Tronos y no sé qué me han dicho y luego los personajes yo cuando empecé vi a Luffy y dije lo veo a mucha gente lo veo muy moreno yo no tenía como más blanco pero es verdad que no porque luego por ejemplo el cocinero sí que es blanco blanco y ahí sí que se ve el contraste se tenía que ver no yo de hecho le digo ya están con la inclusión forzada como diría como con las unidas de hecho fíjate eso a mí no me no me sacó porque yo en mi mente incluso en los cómics por algún motivo te digo una cosa es en plan alguna vez en algunos animes ha pasado que depende de donde se invita ese anime hacen whitewashing a la peña entonces vete a saber si quizás tú recuerdas una temporada en la que habían whitewashado también y Zorro también lo veía pero es verdad que el personaje lo han clavado el casting de Zorro es una pasada a mí con Luffy al principio el actor era con plan lo veo demasiado y Luffy tiene ese punto también de que a veces se le giraron cables abeles y tal pero creo que son geniales todos son geniales todos y el actor que hace de Sanji también me flipa que es Canario que ha habido polémica con lo de que se ha doblado a sí mismo y también polémica porque ese personaje no me acordaba el que nada más empezar Luffy habla con uno que luego entra en la marina sí en ahora otra que tomas el nombre me sale Gaby y no porque es un chico trans y en plan ya están los de la inclusión forzada ya estaban ahí como locos y en plan la gente poniendo el tío porque están diciendo como imaginaros que el autor de One Piece viera y en plan el autor lo ha supervisado o sea ha dado el ok que sea un chico trans sí 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 total no no sí y no le puede quedar mejor el papel o sea es que son iguales o sea iguales creo que el casting la verdad es un acierto sí o sea yo yo he llorado un montón viendo las series también te digo que yo lloro fácil vale pues vamos ya acabando antes de entrar a las tres unidades preguntas eso ya que me hablas de llorar ¿cuál es la última vez que has llorado? probablemente ayer viendo One Piece ayer viendo One Piece de hecho en el final me emocioné con la música los pájaros mirando en el horizonte me emocioné y lloré pero igual lloré como tres veces en un papito nuevo ¿sabes? el día anterior con One Piece esta última semana todos los días que he llorado ha sido con One Piece más atrás igual hace un par de semanas porque estaba agobiada o sea me desperté un día agobiada y me puse a llorar ¿qué de aquí a unos años ¿cómo te ves? ¿qué proyecto tienes? ¿qué quieres hacer con tu vida? pues mira esto es una cosa que siempre siempre he querido ser actriz también ahora mismo tengo como motivaciones más motivaciones aparte de eso sigo trabajando de lo que me gusta que es por ejemplo lo que estoy haciendo con Infrecuentes una productora audiovisual o dirigiendo una película o algo por el estilo sería lo que me ¿qué es para ti el éxito? para mí el éxito es que todo lo que tengas lo puedas compartir con alguien y bueno y obviamente tener cosas para compartir ¿sabes? o sea es tener lo suficiente como para tener una vida tranquila no hace falta tampoco que sea una barbaridad y que tengas gente con quien compartirlo sino tenerlo todo y no tener nadie con quien compartirlo mierda resiliencia ¿qué es para ti? pues un estilo de vida literalmente es una palabra que yo descubrí pues eso en 2016 y que la hice mía y así no vamos a decir que es un mantra pero lo que a mí me da curiosidad es ¿cómo es? o sea ¿en qué te apoyabas cuando estabas ahí en el pozo? creo que es una hay una parte de orgullo también o sea en plan está la resiliencia mucha gente habría tirado la toalla habría dicho lo que dices tú mira me voy de redes seguirías con la vida que ahora es con tus amigos tal pero me voy de redes no en parte fue autoestima o sea en plan trabajar en mi autoestima durante esa época pero había un punto de orgullo es lo que te he dicho llegó un momento que fue como en plan de no no en verdad lo que esta gente lo que quieren es hacerme daño ya me han hecho daño durante mucho tiempo ¿cómo me harían más daño? pues echándome ¿no? haciendo que me fuera no les voy a dar el placer ¿sabes? me planto y el día que me vaya lo haré porque yo decido que me marcho y me marcharé contenta y orgullosa ¿sabes? y yo creo que siempre una cosa buena que he tenido es que siempre he tenido mis valores bastante claros no solo mis valores éticos sino como mi brújula de mi propia moralidad y de mis propias motivaciones y ha sido esto es lo que yo quiero para mi vida lo hago y con todo esto que hemos hablado que habrá muchas mujeres que estarán pasando por lo mismo que tú que lo han pasado que están saliendo de que tu ejemplo yo creo que pues les va a servir ¿no? les va a dar fuerza ¿tú qué les recomiendas o qué consejo les darías? ostras primero que aunque piensen que no que en ese momento incluso aunque se lean libros y piensen que ya suele estar psicólogo y un buen psicólogo especializado en relaciones de maltrato en violencia de género en estrés postraumático lo que sea a veces piensas que ya estás trabajando en ello y cuando estás haciendo terapia de repente rascas y rascas y dices guau guau me falta un montón de mierda en la que trabajar eso por un lado por otro lado que mejor hacer las cosas bien y lento que deprisa y corriendo o sea deprisa y corriendo deprisa y mal ¿sabes? que no les pase como a mí que en ese momento estás tan angustiado y te sientes tan solo que lo que quieres es que termine ya ¿sabes? y el hecho de que quieras que termine ya porque a nadie le apetece estar en un proceso judicial a nadie ¿sabes? a nadie denuncia por gusto a no ser que tengas esta enfermedad mental que literalmente tiene un nombre que es que no puede que dejen estás obsesionado con denunciar a la peña como te lo quieres quitar de encima hay un momento que a veces lo haces en plan de voy pongo la denuncia y me desentiendo es un proceso largo se puede complicar puede ser difícil y duro para ti tienes que estar muy mentalizada para hacerlo y tienes que estar mentalizada de las consecuencias que puede tener que va a durar un tiempo que vas a ser revictimizada que vas a ser cuestionada muy probablemente con un poco de suerte ¿no? así que es mejor prepararse bien en todos los sentidos para enfrentarse a eso y luego rodearte bien ¿no? que lo has dicho tú de la familia amigas de gente que te quiera bien de gente que te quiera bien aunque no sea aunque en ese momento tú estés acostumbrada a un nivel de intensidad porque esto le pasa a muchas víctimas de violencia de género están acostumbradas en sus relaciones como ha habido esa intermitencia ¿sabes? ese ahora te amo y ahora te maltrato y entonces tu autoestima está por los suelos y lo que necesitas es ese refuerzo a veces no son capaces de identificar las víctimas de este tipo de relaciones después de haber dejado una relación cuáles serán sus futuras relaciones sanas o sea está ese punto de dependencia en el que quizás tienen más tendencia a buscar a personas que también pueden depredarlas emocionalmente porque están más vulnerables entonces lo importante es que te tomes un tiempo para mirar hacia atrás ver todas las cosas que no quieres en tu vida que aunque en el momento bueno la intensidad fuera super heavy y te hicieran pues eso ese log bombing de la hostia y tal no era sano no era real y que la gente que te quiere bien quizás no va a estar todo el día comiéndote la cabeza y dorándote la píldora igual incluso en algunos momentos te confrontan tus ideas y tal pero van a querer lo mejor para ti ¿sabes? si no te van a no van a reforzar esas conductas negativas contigo ni nada vale pues tres últimas preguntas que hago a todo el mundo primera serie y música favorita vale yo te hago la respuesta que le hago a todo el mundo yo no tengo cosas favoritas soy una persona que se me deja fluir soy una jita mezclada por el viento sí totalmente mi serie favorita My Mad Fat Diary vale y no es mi serie favorita pero igual es la que más veces he visto y música no es mi favorita de hecho ni mucho menos hace mucho tiempo que no la escucho pero igual fue la música que más importante fue en un momento de mi vida que fue el heavy metal como género sí verdad que no todo me gusta todo pero sí que es verdad que en mi adolescencia tuve mi época heavy atap que ahí sí que vestía bien gótica y tal y fue un momento muy relevante de mi vida vale segunda veganismo ¿qué te parece? ¿tú das vibes de vegetariana? yo fui vegetariana durante tres años y pico luego me diagnosticaron una enfermedad intestinal que ya solo para hacerme las pruebas tenía la noche anterior solo podía comer pollo con queso a la plancha y tal y fueron unos meses de mucho drama con todas las pruebas y de muchísimo agobio y cuando me diagnosticaron esta enfermedad pues estuve hablando con mi nutricionista y le conté un poco le expliqué pues en mi dieta en qué se basaba porque era vegetariana y aparte de ser vegetariana pues las cosas que más comía las cosas que no solía comer mi nutricionista me dijo si no te importa vamos a probar un tiempo que vuelvas a reintroducir algunas cosas de la carne como las carnes blandas sobre todo y a ver cómo te encuentras a ver si esos síntomas también se rebajan y tal total que pues reintroduje sobre todo pollo que es de carne soy algún pescado y tal y durante un tiempo los síntomas se disiparon bastante pero luego pues volví a tener un sobrecrecimiento bacteriano y ahora llevo pues tres años en tratamiento y has probado nutris veganos igual te dan sí, sí pero creo que no sabes qué pasa que es como que tengo un montón de intolerancias y a lo que más intolerante soy es a los FODMAPs que son son las siglas de unos elementos en concreto pero lo que más lo que peor me siento son las verduras y las legumbres y algunas frutas entonces sí que es verdad que durante las épocas que he probado como una dieta vegetariana pero aplicada a esta enfermedad y este tratamiento era ultra mega reducida ¿sabes? y las analíticas no me salían bien porque no podía comer pues eso pues según qué verduras o según qué tal entonces bueno la idea es terminar de curarme o sea en plan hacer el tratamiento porque ahora de hecho ahora tengo que volver a empezar con los antibióticos y tal y cuando mi intestino se haya desinflamado y todo esté bien pues ya ver si puedo retomar el vegetarianismo que ahora ya ¿por qué lo hiciste? ¿por qué ya gasta eso? ¿al ser vegetariana? pues una cuestión toda mi vida había querido ser vegetariana yo toda mi vida supongo que aunque eso igual te lo ha dicho mucha gente supongo que mi ejemplo era Lisa Simpson o sea total entonces ¿y vegana por qué no? vegana porque no llegué o sea no es que no me lo había planteado sino que no llegué o sea hice el proceso el paso a hacerme vegetariana también pues viviendo con mis padres al principio pues tampoco es tan fácil luego cuando me fui a vivir sola pues sí que era una cosa que me había planteado de hecho no lo que eran huevos y lácteos no consumía prácticamente nunca pero no me consideraba vegana porque algunas veces sí te comías un donut y lleva huevo claro exacto de hecho leche siempre desde muy pequeña antes de ser vegetariana mi madre tenía una arboristería entonces desde muy pequeña siempre leches vegetales ¿sabes? y en mi casa de hecho tampoco se ha comido mucha carne nunca sobre todo desde que vimos a peli de ov ya todos juntos sí pero bueno no llegué al punto de hacerme vegana porque no me he leído ahora sí siempre me ha quedado esa un poco la espirita también ¿sabes? si lo dejo que sea porque he querido dejarlo no porque la vida me ha llevado a dejarlo pero entonces como sé que bueno tengo tiempo ya me curo y luego vuelvo a retomar pues yo te voy a ayudar con este libro La edad del veganismo con prólogo de Clara Lago los beneficios para el santuario donde está atrapado este hombre el santuario vegan de Madrid y nada lo podéis decir yo que nunca digo pero está en Amazon está en casa del libro en vuestra librería de confianza por ahí está y es muy informativo pues y se conciencia la gente se lo ha leído y ha dado el paso o sea que sí que guay perfecto pero hay mucho desconocimiento ¿no? la proteína de dónde vienen los huevos ¿por qué no? si no se mata a nadie bueno incluso el tema de la leche que también pero si eso no hace daño a nadie bueno tú sabes que para que una vaca hay que insuminarla se le quita al bebé efectivamente sí ¿is más vegano? vegetariano ¿es vegetariano? siempre ha sido ¿no? ¿o me da a mí? muchos sí que puede ser no pero lo suyo hace un montón de años ya o sea en plan ni he hecho ni siquiera sé a raíz de que comenzó ni nada vale pues tercera y última invita a alguien aquí vale pues Zelo no ha venido ¿no? invité pero igual hace un año así le dije hace un año pero pues yo me dejó en visto yo se vuelve a intentar se le pega un toque nosotros le pegamos un toque si no a Isma le escribí también a través de Mónica que es amiga mía ah vale a través de Mónica de YouPlanet ¿no? sí Isma es más complicado que si ves place especialmente con infrecuentes que luego que entiendo que ha bajado el ritmo igual que tú ha bajado la exposición y venir a un sitio de estos pues es para hablar para mojarte entonces le puede generar entiendo que hay cosas que no quiere pero bueno está invitado si quieres decirle que está invitado y estoy pensando en más gente pues claro es que estoy pensando en gente pero que en verdad ya ha venido pues esto ha sido todo pues muchísimas gracias tú que eres ex youtuber mira cámara y recomienda a la gente por qué se tienen que suscribir a este canal bueno chicos y chicas esto es como decía yo chicos chicas espero que os haya gustado muchísimo este vídeo espero que le hayáis disfrutado un montón y recordad que hay un montón de formas de apoyar este contenido de forma completamente gratuita que podéis hacer de un momentito a otro es en un minutito como puede ser dar un like dejar un comentario que eso ayuda mucho al feedback también o suscribiéndoos para entregaros de cuando se escucha aunque sea mal aunque sea me da igual no pasa nada dejarlo a ver yo si os pasáis lo voy a borrar asumirlo que os lo voy a bloquear se te ha quedado lo de youtube y las casas como son con infrecuentes también estamos delante de la cámara y ya lo tenemos pues has estado a gusto muchísimo sí nos ha quedado algo por no yo creo que y si no dentro de un tiempo hacemos otro se ha quedado yo creo que he tocado todo total vale pues que ha sido un placer que espero y que lo que te he dicho antes que esta entrevista por lo menos sirva para que se quede ahí y que haya una versión tuya y que la gente que quiera conocer hoy que ha pasado con estos dos pues que tenga por lo menos tu versión y que ayuda a más mujeres sí eso es lo más importante y que podéis hacer los vídeos que queráis y yo estoy contento de que sé que estoy en el lado correcto gracias un placer muchas gracias chao chao